A ver, invítame ahora Eh, aquí está, ¿quién es este? Ahí está mi tía, es un gato Hola mi tía, voy a bailar Este es tu mundo No es, no, daddy Ay puta madre, ¿qué me pasa? Hola, mira, mira, mira Voy Estoy buscando un baile Sigo buscando, espérate Hola Tizzy, es por ti no se baila En mi feed, hagan sus preguntas A mi mi no, no Ahí está el loco Mira, 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 mira He vuelto, no, he de que he aparecido Ven Ah, está todo muy cuidado ¿Solo ves muy guiado? Sí Mira, porque soy cabezón Tenía uno de chimenea y era como... Abracenme 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 Ya veo, ya veo Yo no lo veo guiado Ya gente, ¿nunca hemos jugado esto o sí? Ya no hemos jugado Yo sí Ok, entonces, ¿qué cosa quieren hacer? Podemos... Hagamos una mansión, una mansión Yo, yo diría de que uno haga una torre, otro otra Y yo me encargo Jajaja Bueno No, a ver... No, 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 ya entendí Retarde cae Bueno Nooo Bueno, ¿qué cosa quieren hacer? Pero, o sea, ¿quieren avanzar de chill o quieren hacer algo en específico? Como que, bueno, hoy día terminamos y les tenemos que hacer, no sé tal cosa Es que no sé qué tantas cosas se puede hacer en este juego, entonces... ¿Cómo así? Vale, está bien Yo diría que hagamos algo, mira, hagamos algo Eh... Una competencia De casas De casas Ok ¿Quién hace la casa más bonita en una hora? O una hora y media No, por favor, no, otra vez ¿Por qué? Sí, simplemente hacemos una pequeña aldeita juntos en medio Es que ese es el chiste, ese es el chiste para que la gente vea quién tiene más que la tiga ¿Cómo la ves? Sí, sí, pero primero para hacer eso, para empezar necesitamos desbloquear partes de la casa para poder hacer eso Entonces, sí o sí hay que avanzar un poquito en conjunto en una pequeña aldea en medio Ah, bueno, bueno, está bien Mira, mira, venga, venga Esta, esta sit la elegí yo a propósito porque acá, si vienen por acá, les explico Tenemos cosas chéveres Mira, nomás cerca de la casa, acá ¿Ven esa cosa rocosa? Es una cueva Es una cueva Ahí puedes entrar No sé si ven, allá al fondo hay una aldea Y acá hay playa Y abajo hay casitas, de hecho O la bestia le sabe Así que, luteamos Hay que hacer el pueblo aquí cerca, de hecho con esto puedes lutear árboles Y creo que aquí ya cago Perdón, perdón, si ya no lo perdoné Lo hice mal Uy, uy, no, no lo controlo No lo controlo Que sea de un día Que sea cinco horas Había una manera de poder levantarlo No Levantarlo, eres hola No, sí, ayer, ayer conter tenía una que se tiraba No No Darik, vi tus tutoriales Los aplique hoy día en la tarde No viste mi tutu Me salió en para ti, dije Waka faka, este pato se parece a Darik Espera un momento Es él Es Darik Es él, ¿qué está haciendo? La verdad es que sí Es Darik A ver, hay un lobo por acá, por acá, tenga un cuidado Por la casa Eh, ahhh Dómalo Dómalo, la verdad es que le diga a Migte No mames No hagas mucha bulla, mis padres se van a dar cuenta que estoy en el computador Como quieran What the fuck me está pegando A la verga Ay, ay, la concha Me pegó Corre, corre Madera, madera, madera Mega madera Ok, tengo maíz Maíz Y si hacemos la aldea aquí donde estoy, justo en este Como en esta montañita Es una serie de un capitulo, Migtea Nooo Es literalmente, pidroné todo lo que puedan Si, si, si ¿Por qué? No, no, no ¿Cuál es el punto? Así es la caja más god Nah Yo soy tres hardeando y acá tengo pico, tengo adshaping Estoy todo imbécil haciendo como... Yo quería jugar de chill Pero estamos jugando de chill No mames Me la estoy pasando bien con mis amigos Me la siento feliz Cuenten chistes, manito Eh... No puedo Yo no cuento porque... porque a mi me... Todos mis... como... Todos mis chistes me los juzgan Yo diría chistes, pero... No me siento en ese muro, la verdad A ver... Nada más anda tranqui Estoy con bajas energías Estoy tratando de dejar la cafeína ¿Cómo así? Ahí ando A la bestia Aparte de la cafeína nunca has sido aparte de adicta a otra cosa No O sea... Es que no puede ser algo malo, de hecho Claro, puede ser... Ah no, algo malo Me gusta mucho trabajar Adicta hacer stream Puede ser que haya sido adicta a hacer stream Sí, una temporada de adicta Últimamente... Mecdia sigue siendo muy adicta, eh A... A ese... A ese... A ese... A ese... A ese... No mames No mames Viene el lobo, viene el lobo La mierda Le voy a copiar la idea El verdadero chambeador ¿Soy yo o va a hacer frío? Parece, ah Creo que va yo Córrele, córrele, córrele ¡Muere! Maldito lo lobo Qué pesado el lobo, muchis Qué loco Ay, cuidado Uy, uy, uy Yo no soy adicta a chambear Nomás estoy chambeando Porque... No, pero... Pero yo recuerdo que Miki era la real chambeadora Que sí, que se metía En plan 8 o 9 horas de stream Se metió Se metió Se metió Se sigue metiendo 8 horas 8 o 9 horas en directo Yo estoy 2 de la mañana Terminando de cenar Y a la mierda Miki sigue en directo Ya para comenzar Decía A las 2 de la mañana Ya para comenzar Bueno La planeación del stream es esta Miki Titulares Todo lo que he dicho era titulares No mames Me rompió el... Mira lo que hizo Perro malo Perro malo Corre, 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 corre No tengo ni espada Cuidado Miki Hay un perro allá Qué bonito perro Un perrito Un perrito Gente, ustedes han tenido un perrito Que después se murió ¡Me sigo! Mani Eh... Bastardos ¿Cómo, cómo? ¿Cuántos? ¿Cuántos son bastantes? No, solo me gustaba con tantos Tres, por ahí Ah bueno A la verga ¿Así se tiene? No está bien Ah, nomás Claro, ya ese da Se viene... Se viene Navidad Se viene Navidad Te ayuda... Te ayudó, la hacemos juntos Pucha, mani Qué pero... O sea... ¿Qué raza es? ¿Para qué hay unas razas que viven más? Es Chusquita Es Chusquita Así que todos los tienes en su contra Bien, metemos ahora esto en medio Pucha, mani Permiso, permiso Permiso Feliz Navidad para todos Ah, lo voy a poner yo ahí Pero no sé ¿Por qué pusiste dos? Espada Hay que hacer varios de estos Hay que hacer varios de estos Uy, cuncha Lo rompo, mucha madre No, le fueron... No, no se puede hacer cuando está lloviendo Por eso puse otro acá Sí, sí, lo sé Te ayudé Va a ser otro Sí, hay que poner otro a cerradero Feliz Navidad para todos Cinchón, pel Cinchón, pel No, está bien, está bien Cinchón, patafaca Y tú, Mictia Tú eres el perrito con el que más te has encariñado O animalito O mascota, güey En tu vida Eh... Mi gato, mi gato, mi gato Tu gatito ¿Pero sigue contigo? O la gatito ya... No, no, lo mataron Lo mataron los vecinos Porque... Penofobia Es una historia de origen brutal Para, que lo dice loco parece de broma Pero como así, o sea No, no, neta O sea, tipo Mis vecinos tenían algo contra mi familia Porque a pesar de que los conocían y así De repente un día Eh... Resulta que tenían como una denuncia hacia mi padre Y ponían de que eran extranjeros de dudosa procedencia Y un montón de cosas raras Ah, mi gato Y entonces un domingo ellos llegaron y... Pues ellos no tenían ningún tipo de pruebas También decían que para ser extranjeros Como que nosotros los insultábamos Una huevada así Ok Y no había pruebas de eso Y... Luego un... La zona donde yo vivía era zona costa Ajá O sea, zona de playa, pues Entonces en esa zona la gente no va Si no se va a vacacionar Ok Pero yo vivía por allá, pues Entonces... Pasó... Ya va Pasó que... Bueno, ellos no tenían... No tenían ningún tipo de prueba Y un domingo ellos llegaron Mi... Y al día siguiente se fueron Mi gato apareció en una... Sanja quemado con aceite caliente Ah, no mames O sea, a la mierda Esos son unos reales psicópatas, ya Así es Y cuando eso pasó Literalmente los manes estaban casi que paseando al frente de... O sea, como en el patio, ¿sabes? Como... Y cuando vino la policía Estaban ahí Sacaron a su perrito a pasear enfrente Así como... Y... Y lo peor es que sabías que eran ellos Pero no habían pruebas de ningún tipo Son ese tipo de situaciones donde dices No tengo pruebas Pero tampoco dudas Claro Y así Ah, la verga No mames La mierda, la verdad Bueno, hay gente de... De cada... De cada calaña Gente de cada cosa, si es Historias de origen brutal No, encima, claro Tú dices, o sea Uno de por sí ya se pone triste como Erga, mi perrito ya tiene... No sé 10, 12 años Pues en algún momento ya sabes que le tocan Y ya está Así te pones triste Imagínate después Sabiendo que fue como una... Injusticia por así decirlo No, sí, sí La razón por la que me costó en ese momento como superarlo fue por eso Porque tú dices, puta que me llamas mierda Que por culpa de esta gente que es una mierda de persona pues la tengo que pagar mi gato Sí Y sé que ellos fueron porque... O sea, el gato ya tenía que era Misu Es un gato atigrado Pero... El papá es igualito Eh... También Pero la diferencia es que Misu tenía la punta de la cola blanca y la punta de las patas blancas Ajá Entonces, el tema es que días antes, el jueves, que ellos también estaban, eh... Mi padre llegó pidiéndome ayuda porque a Yellow, que es el papá de Misu, le había caído como aceite caliente Como alguien lo había tratado de tirar aceite caliente, pero él sí sobrevivió O sea, el pedo es que los vecinos sabían que Yellow era el gato de mi padre Entonces, lo que yo asumo es que trataron de matar al gato de mi padre, pero lo confundieron con mi gato Porque eran muy similares Qué mal Es una mierda hoy Sí, qué fe También por eso me mudé, porque luego ya me daba un chingo de ansiedad de dejar salir adelante o a Tigrita Con el miedo de que los mataran, ¿sabes? Claro Y mi pedote era... Que Misu era muy... muy amigable con la gente Entonces eso... como que verga Es... escudido Lo que dices... ¿Qué pasa si se atropó buena onda y le hicieron eso? Ya sé, ajá, es lo peor Listo, puso un centro de aldea Viene preguntando de Chile, me fui con depresión No, no, yo lo arreglo, yo lo arreglo Hace como dos, tres semanas atropellaron a mi host No, 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 no ¿Cómo arreglas? ¿Cómo eso lo arreglas, weón? Porque... ese perro... Oye, pero sabes que extendí... Y literalmente... El carro solamente lo empujó, se levantó y dijo... Estoy joya Oye, me di cuenta... Oye, me di cuenta... De... La diferencia de razas de perro... Oye, ya extendí el aserradero... Es como una transformación... O sea, literalmente... O sea, el perro cruzó la vereda de la que hacen mis abuelos Sí Y vino un carro, un... un Kia Rio Era un Kia Rio, no era un camionotazo, no era un cigarrillo ¿Sabe por qué no hay que hacer muchos aserraderos, verdad? Porque hay que mejorar los aserraderos ¿Me saqué cuentas tú? ¿En qué cuentas? A mí me la lleva a mí, está... El aserradero lo saqué No, 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 pero... Entonces... Vino un Kia Rio, un carro chiquito ¡Oye! ¡Ese es mío! No, no, no Extendía el de allá al lado Eh... Vino un Kia Rio y lo atropelló literalmente Lo golpeó feo Y el perro solamente se revolcó, se levantó Y siguió como si nada Luego la revisó y no le dolía nada Y yo dije, a la becil No le dolía O sea, pero sí te digo así como... No, la verdad que loco, otro juego vayan No, 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 no No, amigo, de verdad Y yo me asusté bastante porque te dije que me lo ponían al perro Ok Pero no Bueno, menos mal Sí, menos mal Mira, y ahí fue como no salí Ah, GG, loco Ok, que god Vale, ahora sí hacemos el 15 de la mejor god casa o combo No me la van a decir honestos No, no, no Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Motherf... Ay, por qué se me pegó esa canción, Dios mío Es que están todos lados ¿Qué opinas de Navidad? ¿Ustedes de respuesta o disto? Está bonita Ay, 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 ay ¿Latino? No mames, me sentaron weón Son de otro nivel que estos weones Están de un golpe Me recuerda a lo de la morra de la que canta I want for Christmas, it's you Esa morra nomás factura en Navidad Ah, ya Uy, no, pero esta es la real granja de la idea infinita Sí, es cierto De ahí viene... Es cierto Justamente Tienes solo la razón La cagada Tienes all the reason Tienes all the reason A ver ¿Sigues gluteando con tu truco, Darick? Eh, no, no, no Estaba yendo a una aldea que creo que era de... ¿Sigue siendo ilegal? Eh, de hecho ilegal que... Uy, no mami, ya cagué Feliz Navidad para todos Feliz Navidad para mí ¿Cuál es el mejor regalo de Navidad que les han dado? No, loco, no No, no No, no Olvídalo, olvídalo No pelonte nada Tranquilo, loco Ahorita dice así de... No, el perro El Kia, el carro ese que... El Kia, el Kia El mejor regalo que me han dado... Puta madre Siguiente pregunta Paso, paso ¿Para qué se considera buen regalo? Es uno que te gustó, ¿no? Habrá sido el Poli Station, seguro O sea, está bien, si te gustó está bien, ¿no? El Poli Station No, no, no hay nada que pasar ni cosas porque me han destruido El Poli Station No, el Poli Station es got, eh Nos entendieron de que era el Play 1, pero no Era el Poli Station Y yo era bien feliz Para que veas cómo andaba Para que veas que a un niño no le importa Si, la verdad es que si, tení todo Sus diamantes Los diamantes Yo no sé cuál fue mi mejor regalo en Navidad ¿Qué mejor regalo? ¿Qué mejor regalo? Puta madre, no sé hablar si ya sé No me acuerdo cuál fue mi mejor regalo Es que ya... Llega una edad donde te deja de importar La calidad de regalo Si no, ya que te den algo Ya que hay un punto en el que ya sabes que no te van a amar a veces porque estás viejo Que te den algo nada más Si, la verdad es que si A mi me regalaron una Play 3 en Navidad Amigo, que... Eras el niño más feliz del mundo ¿Sabes que hay gente que no tiene ni eso? Debería darte vergüenza El Ana no regañaba Es posible Un panero Envidioso ya le... Si, oye dame madera loco ¿Tienes madera? Tengo un montón de madera ¿Pero para qué la necesitas? Para la aldea Para construir las cosas las mejores de la ciudad Toma, toma, toma Toma, toma ¿Cuál? ¿Solo se puede hacer? No me metes ¡Feliz Navidad! Mira, Migdia, acá hay madera Mira, mira Voy Estoy construyendo esto Ok Igual no ocupo tanto, creo Me voy de acá Mucha huevada Listo Mi mejor regalo fue una camioneta de control remoto 4x4 A la verga Llegaron los ricos Llegaron los ricos Me regalaron Navidad de este año Posiblemente Verga Verga Que buen regalo Que buen regalo Bueno, loco Compartirá Verga A ver Pedí cobre, me dieron diamantes Vale, ahora necesito madera para conseguir Cocinas Mira Migdia, acá mira Ven, ven, ven Mira Esto Es un árbol Al igual que muchos estos Con esto Toma Gracias Picas Ya 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 Si, se como se consigue madera Locuto No te preocupes No, no, es una cortesía No es una Miki, ¿tienes madera? Gracias por el hacha De hecho te va a cobrar Si No me diste el pescado Me diste la caña Y me enseñaste a pecar Obviamente Él lo quería Uy No senté a uno ¿Quieres hacer un mi hacha? Solo un poco de madera ¿Solo un poco de madera, Migdia? Ahí va Vale, como... Tengo que regresar Bueno, voy a nadar Necesito uno más, Migdia Nada más uno Uno Yo sé que quieres hacer una cosita muy bonita Pero poco Uno No, no estoy haciendo una cosita Estoy mejorando la aldea Para que todos puedan dormir aquí Loco, a mí me regalaron una moto, Duque Ojo Yo también, a... ¿Qué? A porque para la moto Entonces nos regalan Es una chanchita Mi amor, no sé si soy muy lacra Pero me da curiosidad Que paso con tus perritos nausperica, Ori No me trae buena, no sé. Haré un story time, chavales, de repente. Uy, concha. No lo siento igual. Yo siento que cada vez hay menos espíritu navideño. Pero es que para ti, porque estás más adulta. Porque cada vez... O sea, ya es como, ah, bueno. A no ser que haya un niño en la casa. Así de, vamos a arreglarle al Timmy, al chiquito. No, pero... No tanto de que haya menos espíritu navideño. Porque, por ejemplo, en mi familia, esta Navidad, pues no va a ser Navidad. Porque todos están lejos. O sea, ya nadie está... Como estaban todos en una misma casa. O todos juntos en la misma ciudad. Ah, vale. Y como dices, no va a ser Navidad. De puta, acá hay Halloween. No. En mi caso, mi madre sí, directamente antes hacía como las cosas de Navidad. Casi que en Agosto ya las hacía. Y luego... Podía llegar Navidad y ya no más no se hacía casi nada. O se hacía dos días antes. Tu mamá eres speedrunner. Así es. Como que va importando menos, ¿sabes? Sí, eso es verdad. Es que... Es por lo mismo que te digo, creo. Porque ya deja de ser niña, tú. Entonces, ah, ya está grande. Ya vale, ya vale la verga. ¿Deja? ¿Cómo? ¿Y para ti? ¿Para mí qué? Tú sí. No me pegues, tranquilo. ¿Para ti sí va a ser corta Navidad? Ah, sí. O sea, yo de pequeño sí. O sea, no tanto por los regalos. Porque en sí nunca fui tanto de recibir regalos. Pero... Más que nada porque yo me la pasaba reventando cubetes. Con mis amigos. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Van a jular? Sí, me vale verga. Yo niña te reventaba. No, yo hacía lo mismo. Igual yo tenía... O sea, mi mayor cubete era esa sarta. Porque yo realmente no tenía... O sea, no me gustaban los... Los que... Esas mamarratas. Bing Laden. No, wey. Pero esas son las mejores. Sí, pero a mí me daba miedo. Yo veía nomás. Si alguien lo reventaba, ya yo veía. Nunca... Todos tenemos un amigo en el vecindario urbano que se reventó un dedo. Sí, 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 sí. Que no tiene dedo. La verga. Por eso. Qué curiosos amigos tienen del vecindario, la verdad. ¿Esto no? Ay, ay, ay. Tú no, también. No. Pero mi padre sí conoció uno así. Siempre hay. No es como que uno... No es como que uno... No es raro. No sé por qué... A ver, no hablo por toda la gente. Pero yo sé... No sé por qué la gente... O... Un sector de la gente. Propiamente, mejor dicho. Ok. Que la gente que... Se volvió ok. No, no, no. Que tenía de malo. ¡La mierda! Puta. No sé qué estábamos acá. No sé qué estábamos acá. Un sector de la gente... Oigan, puse tres camitas acá en el centro, ¿vale? Para que puedan dormir acá. Y crearse. No. No sé por qué hay gente que... Critica a la gente que reventaba cohetes cuando ellos decían lo hacían. Sí. O sea, como... Mifu y... Tormenta, gente. Lo que pasa es que ahora hay un tema actual con eso de que... Pet friendly... No. Obviamente. Claro que sí. Pero... No... Yo... ¿Qué cuesta? No. Como creyéndose... Superior por... Yo he reventado a todo cohetes. Y a mí... En mi vida de tu hijo. Ay... Es una vez en el año todo. No les aguantan. Pero es cuando... No pensabas así. O no pensabas... Aguantan. Más mierda. Los animales aguantan. No, que aguanten. No, sí. Eso es cierto. Y creo que todos en algún momento lo hicieron porque pues. No era... No lo veías de un lado. Claro, claro. Que no tienes una mascota. No ves esa parte. Como también, por ejemplo, este... Carnavales. Viste que antes se tiraban agua. Los febreros. O tú no... O ya no. O sea, en carnavales. En febrero. Salías y te bajabas con la gente. Y ahora era como... Bueno, ya no gastes agua, ¿no? Porque... Ya no hay. Hasta que se acaba el agua. No. De hecho... Eso era solamente las mujeres, ¿no? ¿Qué cosa? Carnavales. No más vi los hombres. No más vi las chicas, Juan. No. O sea, es que... Irán a todos los mujeres. Ah, ya. Pero claro. O sea... Es que hombres mojaban a mujeres y viceversa. No sé. No sé. No sé. Cierto. Me olvidé ya. El novio carnavales hace un huevo. ¡Quítate, carajo! ¡Mob de mierda! Vale. Vamos a cambiar esto. ¡Feliz Navidad para todos! No se puede picar. Ah, sí. A la verga. Vale. ¿Mejoramos? ¡No! ¡A la bestia! Te voy a jatear. Yo me pido la cama de... ¡No! Ya tengo la de la derecha. Ay, ay, ay. Duermo como si chambeara, pero sí chambeo, ¿eh? Eso es lo bueno. A madre. A la verga. Está cayendo rayos, pero a todo dark. Oye, ¿qué pasa si dormimos los tres? Duerme para que se haga de día. ¿Qué pasa si querés? Duerme para que se haga de día. ¿Qué pasa si querés? Ojalá. ¿Te imaginas? Silencio. Estoy haciendo mewing. Mira, qué lindo. Está que... Tiene saltitos cuando está durmiendo. Es realista. De hecho, te puedes acostar y darte la vuelta. Mira. Yo me di la vuelta. ¿Cómo me di la vuelta? O sea, te apenas acuestas, presionas una tecla por un segundo. Como la S o la D. No, se da solo la vuelta. Si quieres, no presiones nadie. Se da solo igual. Sí lo hice, sí lo hice. El peor... La peor pose para dormir. Literal. Me mejor presionar ese. Ya luego se va moviendo, pero en esa... Ahí. Ok. Ay, ay, ay. Pam, para... Mames, que de nuevo va a llover. Un segundo, fue sol. Es que está lloviendo. No, acá estaba... Ah, no. Es que estaba allá abajo y... Hay que estar lejos. Ah, es por idiomas esto. Nos va a caer un rayo. Creo que va a llo. Parece que va... Mira. Parece que va a llover. A la verga. Ah, se cayó el rayo. Más timing. Ay, ay, ay. No. No, por favor. Ese ese timing. Justo vi un rayo cayendo al lado. Ven baila, ven baila para que empiece que estés loca. Ah, sí te avisa, ¿no? Qué buen timing. Tremendo timing. Ya saqué tiktok, baila. Puto, no mames. Voy a ponerle de título 5 mejores tiktos para no morir en... Pero por qué hay tanto... Por 9-0. Eso paga. Eso paga. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Estoy destruyendo este para poner otro... Dali, duérmete para que se acabe día. A dormir, carajo. Dale, dale, dale. 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 ¿Por qué? Vara de madera Es que mi cosa esa donde pones todos los enchufes no tiene demasiado voltaje No mames, si te pones la computadora Si, ya se, debo comprar otro, ya lo se Entonces cuando tengo así, como lo tengo en épico Debería bajarlo más bien Y pasa cosas así como rayos y todo eso, se jode Bueno no se jode, sino jala más voltaje del que no tiene Ya lo bajé a medio Ya está todo normal Feliz navidad Para todos ¿Qué pasó? Que velocidad Y yo pensé que te estaba quitando las varas de madera Y no, las agarré a todas Pero bueno Que yo estaba así como doble, doble Y no más no Ya, ya la agarré Hola Déjame bailar Bailo, baila No, 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 tú, 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 tú trabajas, tú trabajas, yo miro Se ve gracioso Se ve gracioso Replicemos la escena, tú haciendo el batido de Suarin Y yo haciendo la traducción No, tengo hambre, espera No No Avise cuando quieran ir a explorar Voy a armarme un poquito más Yo paro, yo paro, pero que se haga de día, que se haga de día Ánganse Arco, digo, este... Espada y escudo Espada y escudo, ¿no? Voy con ellos Estoy meditando Aserradero ¿Cómo se llama el que necesitamos hacer? El otro, la parrilla, voy a hacer un telario Rueca Ah, la Rueca La Rueca Necesitamos garras de perro Acá está la casa, ahí tengo, ahí tengo Tú, tráelo, tráelo Ah, mira, nice Acá para hacer la cuerda Cuerda, ¿no? Necesitamos cuerda Cordel, que creo que es lo mismo No mames, oigan Ah Necesito otra cama Para los aldeanos Ok Era hilo de cero y cordel Cordel uno y... Miren cómo bailan, miren cómo bailan Ah, están locos A ver No, me lo robas todo, carajo Qué cosa, no, no, no No, 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 este... Es que ya voy a mejorar esa cosa Ahí te tira uno Puedes hacerme el escudo, de hecho Escudo de colgante Le pido un abrazo a alguno ¿Me daré un abrazo? Escudo de colgante El colgante te da vida, ¿no? No, me está haciendo elegir Pues Este... sí, sí El colgante me da vida Colgante de vida Hilo y garra de lobo Uy, necesito garra de lobo y hueso A ver No, pero ¿por qué me rechazas? No Bienvenida a mi vida Tengo pólvora What the fuck? Explota Ballesta ¿Cuántas tengo ya? A ver ¿Qué tengo? Vamos a hacernos escudidos Chavanes Tienen ustedes un pollo Pollo Puerra No, pluma Necesitamos pluma Necesitamos pluma ¿Por qué no me abraza? Ay Mots ¿Pueden ponerlo de día, please? Como si tuvieran control Tiene piel esto con... Lego Fortnite con bits Nooo No, ojalá se pueda hacer más cosas O sea, literalmente para empezar está bastante bien No sea tan mal Sí A ver Necesito Esto ya está Esto ya está Ah, es que necesitamos mejorar la tabla La mesa de fabricación Sí, sí, sí Cablón y caparazón No tenemos caparazón Consíguete... Consíguete... Tiene garras yo Vale Voy a ver si consigo caparazón Oye, si vienes a meditar con nosotros Mira, mira, mira Mira, mira Medita, medita, medita La mierda No, no, no Pero deja de hacer eso Y luego hace una acción A ver qué tal Ahí está, ahí está No, no funciona No hay perros Mira, me aplaude, me aplaude Eh, pero ¿qué solo baila contigo y no conmigo? ¿Cómo le despego? Eh, no, no, no Deja... Pero estamos bailando contigo de tu baile, weón Ok, dedito bailes No, 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 era otro Dito hago huesos Ven, ven, ven Feliz Navidad para todos Loco, empecé a jugar hace dos horas y soy mejor que vos Pregunté, dile Mierda, a ver, factura mierda Todos están aplaudiendo tu baile Yo estoy parado Bueno, ya no Hola, el cookies Oye, vieron que mi cookies eh... ¿La doxearon? Bueno, ¿se doxeó solo? Sí Eh, sí El autodoxeo El autodoxeo... El real... El real killing No, está bien Está bot Ay, tengo un set o tengo algo ¿Qué tengo? Ay, quiero peña Bueno, dime qué vas a ir a hacer para acompañarte, Dalia La rilla Ah, necesitamos matar a escarabajos estos, pero... Esperemos a que sea de día, ¿no? O... Quiero... Sí Sí, no, yo sí jalo ¿Pero me ayudas a hacer una espada? Eh... Dale Pero está todo ahí para hacer, solamente necesitas 5 de más ¿Tienes pluma? ¿Uno de pluma? Es que no encuentro pollo... Es que no encuentro pollo... Espada corta... Sí... Es verdad ¿Para qué están usando los tablones? ¿Cómo? Miren esto... Miren esto chas... Les voy a presentar un hack que aprendí de Dari Ahí... A ver... Mira, 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 mira... Pero más que nada, voy a hacerme una hacha... Una hacha... Ok... Ahora... Observa esto... Voy a agarrar esto de acá... Eh... Voy a agarrar esto de acá... Ok... Mira, mira... Observa... Pregunta... ¿Tienes una de madera, Dari? Para terminar de hacerme mi espada? Se la agarró loco... No mames... Se la agarró loco, weón... Yo ya tenía exactamente uno... Pero yo no hice nada... Loco, ¿me das la madera, por favor? Espérame, espérame... WTF, ¿por qué no puedo? Está que sigue el tutorial... Ay... No tengo suficiente recurso... No te creo... Bueno... Ah... ¿Qué quieres? No, no... Ya no importa... Ok... No, pero dime, pues... No escuché... No, no... Ya, ya... Dime... Ay... Ya, neta... Dios mío... Dios santo... O sea... Está bien... Está bien... Está bien... Entonces me alzaré toda esta madera... La tiraré de la lava... No, tiraré de la lava... Lo quemaré... ¿A poco tienes hacks? Observa... Eso lo aprendí en internet... Ok... Y ahora agarro esto acá... Y me hago una espadita corta... Eh... Vámonos... Mira, mira... Mira esto... Mira esto... Exacto... Exactamente... Muchacho... Ah... Y ahora todas las armas... No se van a romper nunca... ¿Saben por qué? Porque esto lo vi... ¿Dónde? En... Uy... ¿Qué rompieron acá? En... Mi tiktok... Mi tiktok... En el canal de Daric... En el canal de Daric... En el canal de Daric... Yo tengo un tiktok de un millón... Soy popular... En el mundo de Lego... Eso recuerda a los... A los videos... Estos... Estos... Tienes que... Se dedican a hablar... Como de... De cosas legales... ¿No? De... Oye... Usted no puede hacer eso... ¿Por qué tal? ¿Y dónde lo aprendiste? En el canal... Ya, ya, ya... ¿Sí? ¿Nunca la han... ¿La han visto? Sí, sí, sí... Pero yo no hago eso... Porque sí, Guadalu... No, bien, 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 no... Te iría... Te iría mejor... Pucha... No, no tengo cuerda... Oye, que no encuentro una polla... Aquí está... Vámonos, gente... Vámonos, vámonos, vámonos... Un momento... Vámonos... Estoy haciendo lo que... Estoy haciendo cosas... Un momento... Un momento... Ya tengo espada... Nada más me falta... Voy a hacerme... A flechas... Me falta un escudo... Ya estoy... Puedes hacerme un cofre... Para guardar mis cosas... Pero... ¡Uy! Contraseña... La madre... No estoy... No estoy... Ya sabemos que te cagamos... Era nada... Era nada... A ver... Pues eso... Fuentes detox... Fuentes detox... De hecho... ¡Listo! Ya, ya tengo todo... Que... Por cierto... Mañana... Es a las... Siete... No se va a adelantar... Ah... No se por... Pregunto, pregunto... Solo pregunto... Porque yo... Yo si llego... Ok... Uy... Indirecta... Uy... Uy... Bueno... Yo tengo que viajar... Yo por eso no estoy... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Te vas a México? ¿Se puede saber el por qué? Ah... Un... Básicamente... Una fiesta de Riot... Se resume en eso... La verga... Y aquí sería yo también... Lo que invitan a una fiesta... A mí me invitan aquí... A la esquina en mi casa nomás... Y a Darik... Ayer... Y ayer Darik se va a... No es una fiesta a fiesta... Es como... Una reunión... De todos los creadores... Que han colaborado con Riot... Si ayer Darik con Glove... Lo otamare... ¿Y qué pasó? Ya se juntaron... Hicieron un crossover... 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 Pues... Listo... ¡Vámonos! Dame un segundo... Necesito... Así me siento yo... No, pero no tengo espada... Weon... Necesito una espada... Pero... No, una espada... No... Un hacha... Un hacha de verdad... Lo que me voy a dormir... No ocupas permiso hermano... Ahí te vas... Oye... ¿Tienes madera Darik? Si... ¿Cuánto quieres? Siempre te pedía madera... Perdón... Siete... Gracias... Ahí te va... Ahí faltan dos... Voy a ir... Sin nada... Ahí va... Tienes mucha hambre... Ah la verdad... Me voy a morir... Toma... Toma... Toma Darik... ¿Qué pasa que me olvidé? ¿Qué es eso? Huevos revueltos... Huevos fritos... Huevos fritos... Hice huevos fritos... ¡Qué rico! Ah, ah, ah... Ahí va... Vale, ando... Cuando quieran... Dale... Vamos... Denme un sec... Denme... Denme un sec... Por favor... ¿Qué están haciendo? Eh... Cofres... Para borrar mis cosas... Vale, vale... Vale, vale, vale... Las pocas... Oye, si vamos a esta cueva que está aquí al lado... Ya fui... ¿Y qué tal? Eh... Lo que pasa es que... Lo que pasa es que... Necesitamos mejorar la mesa antes de entrar a la cueva... Para poder... Para poder farmearla ahí... Sí, es cierto, es cierto... Vale, entonces voy haciendo más huevos revueltos... Vale, vamos... Vale, vamos... Vamos... Hacia... Atrás... De hecho... Vamos para atrás... Un... Se... Un... Para abajo... Vale, contesten... Yo estoy aquí ya... Voy matando a la abejita... Ah, va a ser un pin... Vámonos a chocer, nomás diré... No, vamos... Ya vámonos... Yo estoy listo bien... Listo, listo... Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás... Lo sigo... Aquí... Estoy reuniendo comida para no quedarme con hambre... Porque luego siempre me quedo con hambre... Yes... Yo también estoy yendo para allá, muchachos... Vámonos... 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 Oye, cállate... No la mates, acaríciala... A ver... A ver... ¿Qué te hace así la... Ay, tengo... Hombre... Lana... Vamos para... Vamos para... Para el bosque... Vamos... Venid, venid... Vamos a buscar... Primero los... Los caparazones... Eh... Después... Hay uno por acá creo... Escucho un huevo... Es un perro... Mira, ahí está el boss... No... Vamos a matarlo... Vamos a matarlo... Vamos a matarlo... Música de... De Dark Souls... No me golpees... No me golpees... Bueno... Esa mierda no la vamos a matar... Uy, te lo digo... Y está que se pelean entre ellos... Mira, se van a pelear entre ellos... Hay que ver cómo los NPCs... Que lo debiliten... Pepe, no que lo debiliten... Puta... No, no me lo sentó de una... Hay un loot bueno ahí... Yo digo que vayamos... Uno distrae... Y el otro... Mira, fuera, fuera... Cué, cué... Hijo de tu madre... Ay, ay, ay... No hay nada... Ya... Se lo bajaron... Uy, ballesta, ballesta, ballesta... Uy, uy, chicos... Va, va, va... Yo me piro... Yo me piro, chavales... Buenas noches... Los quiero mucho... Pero yo... Agarraste ante la ballesta... Si, si, si... Awww... Estrelo... Estrelo... Se me rompió la ballesta... Me golpeó un bicho... Me golpeó un bicho... Justo este... Mata la mata... Justo en la selección... Loco, si lo llevas al agua... Se muere solo... Es truco de Dani... Truco de Dani... Vale, vale... ¿Seguro? Si, si, si... Se muere solo... Vamos a llevar al agua... ¡No mames! No jodas... Oye... Me apuntó Regondra bien... What the fuck... Qué buen game... Chavales bien eso... Vale... El agua está para acá... Me persigue... Atráelo, atráelo al agua... Ven... Ven chiquito... Yo lo atraeré... Ven acá... Venga... Venga... Dark Souls... No, no... No se regresó, se regresó... Creo que... Nó... Hulof... 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 También viene una... Hulof... 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 Venga venga... Se va, se va, se va, se va... Vale lo matamos entonces... Se está escapando sal... no es tan difícil vale vamos, que lo cococen a hunder además le pegan vamos dale 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 así así cuidado hasta que le pegan todos contra el no, 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 no casi me muero me dejan medio pobre este huele mierda 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 dale voy 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 estoy comiendo un momento vale ya estoy, ya comí uy uy corazón, un corazón un corazón, yo me piro yo me piro chavales es un corazón amigo corre uy no me dio mierda no mueran ah la mierda me pego me pego ya no tengo comida se me rompió la espada uy ok ok ahí tiene flechas o algo para darle corre, corre no, 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 ok estoy bien, estoy bien, estoy bien no, yo no tengo flechas uno, dos, tres corre vale, vale, vale pero realmente quería hacer cuidado ahí mátalo, mátalo, mátalo uno, dos, tres y te alejas ya, así siguen, siguen, siguen vamos, trasladámonos, trasladámonos corran no carajo me quedo sin vida huevo frito se muere ya casi no tiene nada pégale vamos no se que dio pero vamos no dio nada si dio una piedra verde creo eh escama en bruto hey, acá hay basura escama hay enemigos tendremos que evitar eh, pero eso mátalo, mátalo te desbloqueó algún crafteo eso me dio ballesta ballesta recurvida me dio otra espada corta venga, 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 venga venga, acá hay una aldea no, no, te regalo eso te regalo eso y te regalo eso que no funciona para mí donde hay una aldea bueno, no, de hecho es una casa destruida nomás pero, el loot, ¿dónde está? mira, allá al fondo hay muñequitos ¿los matamos? ¿tienes vida? muñequitos muñequitos ¿dónde vas? ah, voy, voy, voy si hay muñequitos por lo general hay un cofre ahí cerca, eh o andas solo hoy me voy al sol ah, pues no hay nada no, solo tienen sus huevas no le hicieron nada mal a nadie ¿cuál mal te dice? da igual, da igual nos matamos no, verga, me ha fucuseado no, se me rompió la espada WTF, tenían polvo en el inventario mira acá agárrate las flechas agárrate las flechas agárrate las flechas muchacho es más, deja que te peguen las flechas a propósito para lootear flechas también, tengo solamente 6, eh también, también yo también tengo 6, solamente uy, mira, hay que seguir, hay que seguir el brito hay que seguir este te puede llegar a llama hay cosa que sos hay llama la luna, la luna corra ahí, ¿no? vamos, vamos, vamos corran, corran, corran pero, más despacio más rápido o más, más suave por favor por favor fluteaba mi tía ahí está, ahí está si, es que tengo hambre, wey hay que comer vale, vamos hola cuido que hay un perro arriba, creo ese perro no se falta no, no puede ser nada el perro ¿vienen viendo el brillo? si, si, acá está, acá está conmigo hay un cofre a la derecha, pero supongo que te llevará otro vamos, vamos no, no, pero el brillo te lleva otro cofre, creo hay una llama, hay una llama, acá alguien dice que cuando siguió esa wea no le llegó a ni pincho voy a agariciar la llama, a ver puto, no mames oh, mira, me salió dinamita pero no puedo agarrarlo que suelto huevo au, au, au perro malo, perro malo, perro malo perro malo, perro malo que fue eso no hay nada, don había cosas, creo listo igual no quería nada hay que buscar a más muñequitos vamos tengo dinamita les puedo disfrutar la casa piñeto picante oye, que gote eso es para ir a la zona nevada ah, ok, ok acá hay lo que necesitamos un, este, esta wea un que? estas cosas estas doce, loco ya no me puedo hacer nada de ese mal no tengo espada vamonos matalo, 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 matalo buena buah, me encanta la ballesta no la habia usado nunca pero esta got vale, tengo un dobrazón nos faltan dos más ¿y me falta los? eh, tengo tres aunque también tengo ballesta necesito una espada no, no tengo espada que wea yo también ocupo la espada la verdad yo tengo espada dame dame, dame, dame de mis flechas dale flechas ok, ok, toma, toma dropie eh, hazte un no, hazte un flechita, dame tu flechita haz un banco, haz un banco para hacer herramientas es que necesitas, este también la la tituladora como se llama eso? el aserradero el aserradero no, pero ya hice los dos mira, pa! mierda, lo hizo zidipa, zendopa no más que no tengo plumas ocupo plumas ¿tienen plumas? ehm... si, tengo siete pásamelas, pásamelas, pásamelas ¿cuántas? ven, ven, ven para acá para donde el aserradero ah, hay un aserradero ah, vale, vale si, mira ya para que no pasemos frío y todo hay dos vale, vale, nuevo campamento voy a dejar acá campamento temporal todo mi madera vale, ahí está te dejo la flecha digo, las... las plumas god gracias, me sirve esto lo tiro está dando hambre voy a comer esta hueva vale pues muy gold, hermano que hayas ganado eso 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 vaya, escarcha esto me da calor ok, podemos llegar de... ¿y esto de granito? vale sí, ya sé, soy el rey la ballesta... madera, bueno está bien ¿Alguien tiene cuerda? Ah, no. ¿Cuerda? A la carga. No, no, no. Yo dije que solamente 5. Sí, ahí puse más, ahí puse más. Colgante de vida. Hoy me voy al sol. ¿Tienen antorcha? Tenemos. Vale. No, ya no tengo. ¿Me dan una antorcha? Toma, toma, toma. La vida para todos. ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¿Soy perrito o qué? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Cómo te se fue de la mierda? Háganse un cofrecito de chill para... Para reparar a lo mejor. Acá hay un cofre. ¡Ah, verdad! Me ha habido de mis propios trucos. ¡Ah, es verdad! ¡Ah! Ponla acá. Ponla acá, ponla acá, ponla acá. Ponla acá. Ponla de herramientas que les faltan. A ver. Acá mismo, acá mismo, de hecho. Esta, esta, esta. Ok. Vean lo suyo. Lo mío es una hacha y una ballesta. Lo mío son dos ballestas. Dos espadas, una ballesta, un escudo. Lo mío es hacha y ballesta. Listo. Tengo una ballesta extra Lo mío son dos ballestas ¿Le falta algo a ti, loco? Ay, no dije mi pico Había varios picos que se me estaban rompiendo Ya rompimos el pozo Pero podemos hacer otro No, no podemos, de hecho Sí, 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 con el cerrarlo se puede Ah, cierto, vale, yo voy a hacerme flechas Hoy me voy al sol Ah, pero no tengo flechas, qué huevón Bueno, voy a buscar por ahí Ven qué, cómo debe ser el horario mexicano, amigo Recientos son como las 11 por allá Sí ¿Cómo? ¿Pero qué tiene? Pero no sé ¿Saben? Hola ¿A qué país te irías tú, loco, a vivir si no pudieras vivir en Perú? ¿Si te irías a México? ¿Porque quiero o por chambita? No, pues, no sé Tú ahora mismo te dicen Vete de Perú, no puedes estar en Perú ¿A dónde vas? Sí, México Es la única respuesta cercana que tengo Sí, es que también como streamer te conviene más Sí, además es el único país que ya me conozco Ya sé cómo es, casi lo mismo que Perú Vámonos Pero la verdad yo no me iría de Perú ¿Tú sí? No, 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 tampoco Es que ya me fui y estaba tú medio feita Sí, ¿no? Sí Es que ¿a dónde fuiste? Lo máximo quería Lo máximo quería es Bueno, lo que es ir a Lima ya Vámonos No, no me iría del país Yo me iría un par de meses Pero ya vivir así como Ah, voy a vivir acá un año No, no, no lo hago No, no lo hago Dos meses exactamente No, tira, tira en mi Recógele, recógele Ah, sí, sin querer lo tiras Corre, 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 corre Corre, vete, vete Uy, uy, un lobo, un lobo Vete, mate, sigue soltando flechas Yo las agarro, sigue, sigue Hay un lobo, cuidado Lo logré Soy el héroe Recoge tu antorcha Hoy me voy al sol No mames, antes eran Pussy Destroyer De no sé qué cosa The God of the Lords Ahora es Federico Bueno, ¿Tiene algo de malo? ¿Le gusta llamarse así? No, no, solamente que me hace gracia su nombre ¿Tiene algo de malo también usar falda? Allá hay un lobo, los lobo sirven para cosas Ay no mames, me f***aron Pero hablando en serio, siento que las faldas son re cómodas La tanga también, pero eso no me pongo nada ¿Qué? La tanga O sea, a comparación de un short Siento que sí son más cómodas Pero por ejemplo, ¿Tú vives solo? ¿Yo? Sí Y tú cuando estás, bueno obviamente vives solo Y tú andas por tu casa calato No ¿Nunca? A ver, pues a ver, ¿Juego de bañarme? Pues sí, obviamente, pero no es como que lo hago recorrientemente Ah, ok, no es como... Ah, la verdad, voy a aprovechar que estoy solo para estar desnudo Pues sí, de hecho sí Ah bueno, entonces sí Antes de meterme a bañar y después de meterme a bañar Sí paro por lo menos una hora así Vamos Vamos, ya amaneció Es que también no es como que... Se ve algo por las ventanas tampoco Ok Vamos Menos mal Sí, no, pues Estaría raro Vamos Vamos, chavales boludos Veo una casita destruida por ahí Voy a rusharla Saludos a mi amigo, se llama Pussy Destroyer Ah, qué diferencia Ah, ahora sí Buenas tardes, señor Pussy Destroyer Don Pussy Destroyer Don Pussy Destroyer, caballo licenciado Pussy Destroyer Locochón, descuido, ducha a buscar No No Me aplicaron la de Lenei What? ¿Cómo? Es que... ¿Ustedes no viven ese video de Germán? Ah, ya, 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 entendí Ya entendí, puta No, yo no vi ¿Cuál es el contexto, eh? Es que Germán subió un video como en 2015 por ahí De que le habían doxeado a unos niños la casa Y pues hicieron publicidad de boca Y literalmente La ventana del baño de la casa de Germán Estaba a la calle Y entonces los niños se metían ahí a ver Pues Querían venir a Germán Pero terminaban viendo a su novia y la Lenei Ah, ni cagando Ah, creo que sí me acuerdo Creo que sí Sí, sí Fue muy al lado, la verdad Y se va a hacer mucho tiempo, la verdad Pero sí lo que... Más antiguo esta referencia Yo ni enterado, güey Sí, 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 yo sí entendí Pero tarde Ah, vas a... No mames ¿Qué pasó? Hoy no sirve No sirve No, pero con esos grandes no funciona Sí, 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 mira ¡Fuerza, fuerza, carajo, fuerza! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Puyo, humanos, humanos! ¡Ah, no hay pollo! ¡Pollo! ¡Puta madre! ¡El pollo lo logró! ¡El pollo lo logró! ¡El pollo evolucionó! ¡Puta! No, no importa, vamos ¡Uy, otra lea, otra lea! Mira, hay que... Hay que secharlos Muchas gracias, Jorge Un gustito Yo también quisiera eso ¡Feliz Navidad, Tarat! ¿Por qué te estás... ¿Por qué me has agachado? ¿Qué pasa? Vamos a rusharlo a estos hueones Listo A ver Vale, vale Mira, mira, mira Tranquilo Ahí está, mierda ¡Muéranse! Hoy sí huye, ¿no? Más lentos No mames, me matan Ya casi llego ¡Muérase, carajo! ¡Oh, la mierda! ¡Qué pasó! ¿Qué pasó? Hoy sí Se murieron ¡Ah! Si tenían polvo Ataca uno Atácalos Yo los atacaba ¿What the fuck? ¿Por qué no le doy? Feliz Navidad para todos ¡Lo logré! Jingle sex Oye, ¿estas de comida? ¡Qué extraño! ¿Qué? ¿Para qué tomé leche? Pues no sé ¿De dónde vino ese del descuido? Ese de... O sea... Ahorita es un meme Pero bueno, era como que... O sea, en TikTok Igual la gente sí lo gustaba ¿Puedes dejar de robarme flechas? Ah, toma Perdón, perdón Hablando Gracias La gente se soluciona Toma La gente se soluciona Pues pobreza te pregunto Ah, nada más Vámonos Vámonos Vámonos, vámonos, gente Vámonos, chavos Oye, hay un cofre, hay un cofre, hay un cofre Ah, pero está resguardado por huevones Mira, mira, mira Es que ya existía Ya le buscaban los pajeros Mira eso, mira eso Mira eso, mira eso Mira esto, mira eso Pero tiro de más lejos Y te ven Y te van a ver Y te van a ver ¡Hala, carajo! ¡Hala, verga! A la concha Tengo flechas Ahora sí tengo flechas Jingle sex Jingle sex Ah, esos son los caparazones Gente, mira Acá hay una cueva ¿Quieren enterar? ¿Estás seguro Que quieres hacer eso? ¿No? ¡Hostia puta! Ah, tienen caparazones Tengo solo uno yo Yo tengo uno también La verdad Hay que buscar más, ¿no? Sí, tienen que ser tres En realidad Ah, ahí está, ahí está A mí que tengo uno ¡Pah! Un city pasando Vale, pues si quieren regresar Pues después salimos No, no, no Me lo quitaron Mira No, pero necesitamos tres Para los tres O sea, es solo una mesa Sí, necesitamos tres Yo tengo dos caparazones Yo tengo uno Si quieren regresamos Y luego salimos de cuevas Sí, sí, sí Vale, vamos a regresar Pero vamos a regresar por acá A ver si encontramos algo nuevo Mira, acá hay más Van de ensalado Mira, acá hay una cueva ¿Por qué no vamos a esa cueva? No, porque aún no podemos Necesitamos mezclarar la La mesa de cuevas ¿Qué carajo hice? Ay, creo que reemplacé las flechas Mic, tía ¿Ves flechas por ahí? No No, no he visto flechas Bueno Jingle, 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 jingle Ando regresando Ando regresando Por las dudas Uh, acá hay un buff Me voy El gato baboso dejó todas tus flechas en el cofre Ah, fuiste tú Entonces con razón tengo 30 flechas Listo Ya conseguí caparazón Son mías Pero está bien Guardamelas Ya voy por ellas Ok, la voy guardando Ah, mierda Acá llegó la flecha de Mic, me quedé con 3 flechas Eso está God, de hecho Que tiras flechas y las puedas recuperar No todas Solo las que erras Claro Las que... Ah, sí Ahora está mejor ¿Cuánto léxico, Mic, Mic Ah ¿Cómo así? ¿Qué dije? Los que erras Los que erran Ah Bueno Ah, bien Huevo al estrés Me dijeron que con el pico puedes hacer que los caparazones como que no funcionen bien ¿Cómo? ¿Cómo? O sea Como si le das con el pico a un caparazón se queda estuneado Ah, sí Si lo proteges con el escudo también Como que lo volteas La mierda Estamos recontra lejos Solo aviso Solo aviso Que estamos recontra lejos Uy, acá hay una aldea de verdad What the fuck Ah, no Es un cofrecito Hay dos cofres Se volvió pirómano Silencio, muchachos Tranquilos Ah, ¿tienes más todavía de esos? Más enfermedad Feliz Navidad para todos ¿Qué opinan ustedes del 2024? El nuevo año El año viciesto ¿Soy un viciesto? Sí Según mi horóscopo Según mi horóscopo Será un buen año para mí ¿Qué signo eres? Soy birro ¿Pero qué te ríes? ¿Qué pasa? No, está bien Uy, mi te hace muteo Si no ahora estaría liderando la conversación No ¡Bicho imbécil! ¿Qué pasó? Puta, me ha reventado un barril Este como un chavo Ay, 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 feliz Navidad para todos Quiero que ya te encontraste esto Vale Uy, quiero que sí ya te encontraste esto La verdad Sí, sí, sí Ah, no, de hecho no Ah, bueno, dejé una cosa por ahí Que no me Dejaste leche No me entraba ¿Qué pasó? Te llevo un regalito Pam, 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 pam Estás teniendo un explosivo, ¿verdad? Sí ¿Puede? Verde Tengo caparazos ¿Qué más pedís? Ah, pero tablones Puta, no tengo tablón Loco, ¿qué me recomendarías? Ver, estoy jugando en los de Steam Bueno, bueno, bueno Si te conectas en las mañanas Y buscas tu chat Vas a ver un contenido que a lo mejor Eh, puedes ver entre familia En la madrugada En la madrugada ¿Qué onda, Martín? ¿Qué haces? ¿Decoración? Hola, estoy yendo para allá Mucha mamá Era para rusar la Era para rusar la mixtia ¿Cómo así? Iba a tirar un beso Pero recordé que es nuestra base ¿Cómo? No, loco tenía una O mi flecha Una dinámica Ah, toma, toma, toma Gasté unas cuantas Pero ahí te van Dame la mitad igual, si querés He recogido más ¿Qué es eso? Puta, Martín ¡Vamos! Gasté unas cuantas Toma, toma Ok Ya, voy a mejorar el banco de la chamba ¿Tiene más tablón, gente? Eh, no, pero Sí, de hecho sí, hay que ser ¿Qué es lo que estoy haciendo? Jingle, 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 bell ¿Tablón quieres, no? Sí, sí, tablón es Ok Boludos Miren, observen la nueva mesa de la chamba ¡Vamos! A ver, carajo También ¡Vamos! Mira nomás Ese tipo está Solo pino Colgante Fedezquito Antorcha Dinamita Espada corta Ballesta Recurva La verga Ni salió ¿Qué tienes acá? Vale Entonces necesitamos Vara de madera Piola Vamos acá a tres varas Para hacer las hachas Hagan una o dos Y después las recontra Buggeamos con los cofres Got ¿Qué? Entonces el hacha antiguo ya no me sirve Cuando tengas armas Hagan esa cosa Sí, ya lo seremos Tenemos a Daric Sí Tenemos a Daric el pro Tenemos a Daric el pro En Oigan De hecho ¿Se dan cuenta de cuántos creadores van a salir a partir de ese juego? Sí, yo me quiero meter en la onda De que literalmente empiecen con Lego Fortnite Y es como que en dos años digan Uy, yo crecí viendo a Daric en Lego Fortnite Mi infancia Y que la gente olvide tu lore inicial De que no saben que empezaste por Minecraft Y que tienes una vida en YouTube antes que... No dudo mucho que pase eso Pero sería triste Sí, la verdad que sí Estoy haciendo otra cosa para freír Porque falta Por ejemplo ¿Se acuerdan que yo hacía clips? Así es Yo Era yo Yo sí Yo sí me acuerdo A la verga Lococlips Locorrando Ok, tengo Tengo mi nueva H No, Locorrando no Topstream No se acuerda No se acuerda No se acuerda No es fan Yo recuerdo Topstream Ay no, what the fuck ¿Por qué agarré eso? Toma, toma Mi lado chismoso Extraña Topstream Mi lado chismos ¿Qué? ¿Subías chismes? Mi lado chismos Dios, yo era bueno Sí, él básicamente hacía chismesitos O sea, top, no sé Hacía tops Sí, así Top 6 Top 5 streamers ¿Cómo que tienes que ver? Número 1 No, pero top 5 mayores polémicas de streamers Una cosa así, ¿sabes? Top, top Top te tonas así O ese tiempo Casi, casi O ese tiempo no había así tanto Tanto descaro No, es que ese tiempo Bueno Bueno, bueno, bueno Mejor no la recuerdes ese pasado, Alok La verga, no la conocía así Me acuerdo Me acuerdo que Hay gente que sí Recientemente el año pasado Pero pasó bien descarte Que me intentaron medio Criticar por la intro que hacía ¿Cuál era tu intro? Por la de las mujeres Y era como Yo se lo vi Y dije La verga Oye, ¿de dónde sacaste esta vara? De la madera que saqué de la cueva Ah, de las cuevas Es cierto Claro pues Necesito hueso Necesito hilo de seda Bueno, lo voy a hacer con esto Voy a necesitar esa madera Nudo raíz Nudo raíz Es para normales ¿Y alguna vez saliste tú, Mictia? ¿En algún subido de loco? No, porque ya no eres streamer De hecho, Mictia me quería comprar Diez segundos De acuerdo No, yo no lo recuerdo No sé, yo no lo recuerdo Pero puede ser A ver Está bien No lo hice ¿Pero a cuántas vendías tú? Diez segundos ¿Y el mármol dónde está? ¿Dólares? Ajá ¿La verga? ¿Es el mármol? Claro, yo decía No es por video ¿Y Marlamone en los videos? ¿Tienen mármol? ¿Tienen mármol? ¿Tienen mármol? No, no, no Tiene que ser pico No, no tengo No tengo No tengo Busque tú La madre Me voy a la mina Adiós, perdedores Yo también quiero ir Que ustedes no les digo Dame un momento Dame one moment Puedo ser mármol Así es Voy a poner toda esta madera acá Yo me estoy haciendo colgantes de vida Ah, es cierto Esa cosa, ¿no? Para, sí Porque luego Voy a poner esto acá Oye, te acabas de agarrar mi colgante de vida ¿Me lo das? Ah, sí Uy, verdad Si vienen traen antrochas Me olvidé traen antrochas Acabo de botar ¿Cuál? Venga, lo acaban Ahí está Ahí está, mi querida Ahí está Gracias Listo Tengo dos corazoncitos más Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos ya, vámonos ya Déjame, dejo cosas de ¿Por qué no hay cofres Para dejar las cosas? Sí, hay un huevo Pero están llenos Es que estas copas son una mierda Después te dan unos mejores Sí, eso es cierto Son muy chiquitos Vámonos A chambear Es que no tengo No tengo Tengo todo el inventario lleno, men ¿Quieres tablones? Sí, toma Lo dejé ahí, miren En el aserradero Ahí agarra esos tablones Pero cómo pone su manito Para entrar en Sin calor Qué lindo Ay, me quedo todo feo Ya pues Ah, el mármol está en las cuevas Ok Nos vamos Lo dije yo, literalmente Y bueno, estoy Estoy creando Un cofre para guardar mis cosas Col Vete a dormir, mierda Oye, ¿por qué me insultas? Pobrecito, lo insultaban Eslan a la mejor comunidad ¿Te imaginas? Uy, hay bichito por acá ¿Quién mejor comunidad? Top comunidades Top comunidades Es cierto, vieron que ya Están publicando los eslan O sea, de que Están ya Promocionando Corre, huevón Se bugeó No traigo pico Pico bueno Ese es una putada ¿Quién dijo eso? Yo, me lo acabo de inventar Los ex-zelandes Los ex-zelandes Si vieron que la nueva velada Será en Glatán No, van a ser en Andorra No, los ex-zelandes en Andorra La velada Ah, la velada La velada Ah, chumbo Ese evento en el que La pasaste muy corta Así es La verdad que sí Fue tanta emoción Que no aguantaste Sí, tuvo que ir Tuvo que salirse Tuvo que ir A cocinar Yo en mi defensa Agarre solamente nueve Pero yo puse tres Así que seis eran tú Y dos Poco Pero si yo tenía 18 chuletones 19 ¿Cómo que seis eran míos? Pero y los aldeanos No, pero en general O sea, yo dejé Y había más cocinándose Solamente voy a decir Que en esta llamada Somos tres ¿Dónde están? En la cueva En la cueva Oh, ¿por qué no puedo? Es pico blanco Es pico blanco No tengo el pico blanco Toma, toma Tengo dos Te presto Ah, no, espera ¿Tienes tablones? Sí Ah, no, pero en el cofre este En el cofre este Espérate Toma y repáralo Si quieres Espera, voy a poner ahí Mi hueva también Para reparar Vale El hacha El hacha y las espadas Son mías Pero rompo con la mano Es más fácil Son como aspiradoras Ah, están en la cueva de enfrente Justo Sí ¿Verdad las espadas Y un hacha verde? Au Eh, no agarre ninguna espada Ningún hacha verde No tengo hachas verdes ¿En serio? Oigan, en Jeng ¿Lo agarraste tú? ¿Lo agarraste tú? ¿Lo agarraste? Darick, no tengo ninguna espada Tengo ninguna espada, te lo juro ¿En serio se buggeó? Mentirosa ¿Se buggeó? ¿Te lo juro? No tengo nada Hazme stream gaming No, stream sniping si quieres Estamos en la cueva, mi tía Mira, yo los veo Ya lo parcharon, dice Lo parcharon What the fuck No tengo nada, te lo juro No tengo nada No tengo nada No tengo nada No tengo nada Tengo que salir igual Entonces voy a buscar a mi tía Perdimos Más bichos de acá Más bichos de acá Están haciendo daño En busca de mi tía Ah, ahí te vi Aquí estamos Hola Este es Marble Mira, lo blanco de acá es Marble ¿Ves? Pero creo que para agarrar a Marble Lo ocupo Sí o sí El otro pico ¿No? Si este no hace nada No tengo del pico Bueno Nada más te puedo ayudar Matando esqueletos Voy a salir igual A agarrarme una espada Yo tengo espada Silencio, tranquilo ¿Sí? Vale, mi sim No, tú defiendeme Y mientras yo pico el El coso blanco este El mármol Ah, la bestia Las escorpiones ¿Cómo golpean? Mierda Me jodí la espada Están por arriba, ¿no? Estamos por la entrada, casi Listo Voy, voy, voy Me regreso con ustedes Atentos ahí A ver, llega Nomás me dan picos de mierda Qué triste Bueno, ya pues Tengo mármol Ahí va ¿Cuánto de mármol tienes? Aquí hay un montón Puche, yo no llego ya Uy, hueso Madera torcida Verdad Tengo que sacar Madera torcida Madera torcida Bueno, voy a sacar Piedra normal Pero tengo mármol ¿De dónde sale la madera blanca? De la pared Tengo mármol para todos Igual no creo que usamos tanto Go, porque ocupo el pico Vale ¿Cómo que de las paredes? Voy regresando a la jao ¿Para dónde es la salida? ¿Mikia? Para arriba Ah, para arriba Raíces torcidas ¿Estás? Ahí no llego Busca raíces en las paredes Me voy No veo raíces Puedes ir afuera ¿Qué sabes? Jeje, got Vale Jeje, got Otra, 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 otra Me dieron madera normal Otra, 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 otra ¿Tienes el Marlon? El Marlon El Marlon El Marlon Tiene que ser más blanca Marlon, un primo ¿Es a mi primo? ¿Qué era esto? Ah, este es cordel Puta, man ¿Dónde está la salida? Para arriba O sea, como regresando Rehoy Ah, qué bueno, ¿no? Ah Qué chido Agot Para arriba No, si me vas a para arriba Eje, got Uh Hilo de seda Va, necesito tres Ya que estamos hasta el cinco Porque me... Hola, hola el diablo El diablo El diablo El diablo El diablo, mami Aquí dejo Eh, 30 de mármol De Arnold Aquí en este cofre de espado 30 de Arnold Compartan, compartan Compartan, muchachos Compartan Aquí en este cofre de acá En el que 30 de mármol Tomar Voy a tomar La mitad Aguanta ¿Por qué me estás jodiendo? ¿Qué le pasa a mi PC? ¿No aguanta? A ver ¿Y para qué hacer el mármol? Para hacer este... Colgante Para crear cosas Para hacer una espada Colgante de vida Mármol Hilo de seda La rueca La ruca Amigo, ¿qué le pasa a mi PC? ¿Por qué quiere morir? Listo ¡Pumba! Tengo uno más Ya lo tengo Bueno, ¿y ahora qué? ¿Y el real? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué procede? Ahora Si ya se sienten opes Ármense Y nos vamos a O al lugar Caliente O al frío Uh, nice Yo le recomendaría Ponerse Eh... Ah, necesito un caparazón Ah, madre Tengo un caparazón Amigo, ¿qué le pasa a mi computadora? Un momento Vale Ah, mira, se arregló Y lo tuve que poner alto Qué loco Ponerse unos cuantos Daud Voy a dejar un par ya también yo Para... También quiero hacer hilo Dame lo que quieras Voy a poner cofrecitos todos unidos cerca Te doy lo que tú quieras Dame lo que quieras Suaaaaame Te doy lo que tú quieras Gente, si quieren recuperar vida Duerman O sea, también hay un... Ah, pero hay un bug para... Voy a probarlo Ah One Otro bug Sí, sí, juega Ok Darick se sabe todos los bugs del juego Te doy lo que tú quieras Dame... ¿En serio se puede recuperar vida? ¿Durmiendo? Sí, sí, sí Este es la general Bueno, ¿por qué dudo? ¿Por qué dudo? Espérate No sé por qué Listo Ok, me voy a hacer mi colgante de vida Mi colgante de vida, Gor Solo pino Mi colgante de vida, Gor Ah, no lo puedo... Ah, lo puedo poner... ¿Cómo es este de aquí? Ya veo Esta Ok, vale ¿Qué más me hago? Una espada larga Una espada larga Mucha madre, no me sale El megatruco Si no me haces la mitad, eso no se puede Lo que quieras Comenta, por favor Vale, tengo tres colgantes de salud Colgante fresquito Tengo un pincho de corazón Escudo Escudo, escudo, tablón y cuerda Pincho de corazón Dinamita O sea, varios Vale, me voy a hacer dinamita, garambo Agárrenme Bueno Voy a matar para conseguir Más Carne Está bueno Vale, vale, vale Cuando estén me dicen que ando totalmente ready He ready He ready Necesito... Ah, para, para No, no, no No estoy ready Necesito... De hecho A ver, tengo tablones ¿Hay tablones, chicos? Chicos ¿Tablones? Sí, sí hay tablones Buscan los cofres Pero es que muchos cofres Están dispersos Toda la razón Buscaré Espada larga Es verdad Dormir te recupera Qué bonito Sí La gente no me creía Ay, no te quiero Que solo le falta uno No importa Ahí está What? Ay, me falta cuerda Venga Ay, sonó así ¿Algo de malo? ¿Eh? ¿Y? ¿Algo de malo? ¿Gemir? Escribe lo que tú quieras Dame el estilo Vale Vale Ok, es cierto ¿Dormir te recupera vida? Ah, madre No sé por qué no querían eso Si, ¿para qué ha sido? No sé No sé Para el checkpoint No, el checkpoint Bueno, sí De hecho así Checkpoint Wee Char, tengo más vida Ustedes no lo ven Porque lo estoy tapando Pero créanme Claro Créanme, digo la verdad Créanme a mí Esos twins fueron de mentira Dejo el mármol por las dudas Espera, ¿de qué estábamos hablando? Ah, lo ves Ya soy rotísimo Vamos a poner esto acá Voy a poner Sinceramente Cosas que no me sirven Como esto acá Eh, esto acá Ya no lo voy a utilizar Te voy a ser honesto Gracias Aquí voy a poner Acá todo esto Sí Es súper confuso El montón de cosas que hay Voy a ver si realmente ya se buggeó esto O loco me troleo ¿Cómo? Lo del cofre No, no, te lo juro ¿Por qué mentirías? Vale, voy a hacer tablones Para hacer más cofres ¿Por qué mentirías, muchacho? Más cofres Ya, ¿quieren ir? No, sí, o sea, parece mame Pero Sí, es útil Vale, chicos Yo digo de ya ir Porque ya estoy lista Oh, carne cocinada Ya sé quién me robó los nueve Venga, he puesto más carne Ven, mira He puesto más carne Ven, checa No, no, hay problema Compartimos Compartir es vivir Compartir es vivir Compartir es vivir Nada más avisa Ah, me puedo ¿Quién dojó un huevo acá? Compartir es vivir Se volvió NFC del Resident Escaparazón mármol Le voy a hacer otro colgante Tienen toda la razón, chef Ahí, ¿sabes? Ah, ¿dónde lo vio? La verga Alguien agarró un cáparazón solamente por preguntar Sé que soy loco Yo tenía Yo tengo encima creo uno Compartir es vivir Ah, no, no, yo no Ay, 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 está bien Compartir ese pig No, tómalo, tómalo Solo ocupo uno Eh, Darik, ¿tú tienes un caparazón? No, yo no, pensé que sí Ah, no, bueno, agárralo, está bien Buscándolo No, 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 está bien, ya quédalo ¿Ya qué? Ah, sí, ya qué, ya qué, ya qué Eh, necesito barra de madera, es cierto, eso sí Gente de noche, nomás iré Vamos, vamos Está en el cofre el caparazón, loco ¿En serio? Sí, así es Vale, nos fuimos Vamos a hacer algo, vamos a ir a la zona Ahora nos vamos a aventurar en la zona helada, boludos ¡Uy, mira, yo! Voy a hablar conmigo mismo Listo Muy buenas Se llama caudillo carnón Cárnico, caudillo cárnico A ver, voy a dejar esto Caudillo cárnico Esto, esto, esto Dejó todo Estoy buscando plumas Se fue y le llegó al pincho En los cofres Sí, ¿no? En alguno de los mil cofres que hay, debe haber plumas Sí Uy, exquisita Sí, sí, hay plumas A ver ¿Qué pasó? Para, 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 para Ay, se me pegó la maldita canción Listo, ya está ¡Ya estoy lista! ¡Vámonos! ¿Qué ocupo? Para Uh, no tengo espada larga Es cierto Yo tampoco la tengo Puede ser Ah, no Me faltaban saldar armas, chavales No estaban listos Ah, no No, no estaba, no No estaba lista No, me falta madera Falsa Alarma Me trolearon Ah, pero ese es fácil Nada más es cambiar esta receta Ah, no tengo madera torcida Ya sé No sé que sí tenía Pero no, no hay Mira Somos dos ahora Qué chévere ¿Cómo se consigue la madera torcida? Nadie me hizo acaso bien feo Qué bonito Qué bonito que sean dos ahora Gracias, Miki Si avanzamos Sí, acá hay madera Acá hay madera Pero no tengo madera blanca, Miki Llévalo Ay, verdad Lo voy a llevar Este medio Hablemos de tareas Vamos a explorar Mira, mira Estoy llevando a mi Dos dios Me dupliqué, gente Vámonos Vámonos Él realmente lo hizo Lo hizo Ay, voy a hacerme más TNT Porque vamos a tener Ah, de hecho sí Justo hay dos Vamos ya a rushear a un este Una lebra ahorita Que he visto cerca Vamos Sí tengo para la espada Esperen, esperen Sí tengo para la espada LGG God Uh, vallesta recurva ¿Cómo se hace un cordón? ¿Alguien sabe? Acá hay cordón Acá hay cordón No sé para ti Que es cordón Porque yo tengo en español Aquí uno de los dos Hay eso ¿Cómo buscas? No No es ¿No es ninguno? El cordón No Es El cordón Se hace con cuerda En la En la En la ruca ¿Cómo? En la ruca Se hace en la ruca Estaba viendo Hola, a ver Que este me me pegó Ah, este me sí Se hace con cuerdita Vale, chicos Yo ya estoy listo Para ir a Volverme loco ¿Cómo la ven? Vamos Estoy listo hasta de media hora Tú te digas No más Estoy minando Ya para hacer algo Ah, no Pero yo tengo la espada larga Que tonto Nice Que bobo Que bobo La voy a comer A ver No Yo es que estaba haciendo el cordón Bueno, vayan ustedes Adelántense Yo los Yo llego Baila con nosotros Baila con nosotros, loco Yo llego Con nuestra lengua chocan ¿Eh? Ah Mierda Ocupo cinco barras de madera blanca Puta madre A la mina A la cueva Bueno, vamos a matar Vamos a matar Vamos Me va a tocar Oh Es por acá Maliendo reata Ya fue Estoy ahí Estoy ahí Atrás Tuyo Ya estoy lista Voy para allá No, no, no Que somos tres Si vamos a estar cerca Cuatro Porque estaba bien Taray Ahora hace un rato Me mataron ahí De hecho ¿En serio? Mierda Voy para allá Estoy cambiando de espada Nomás Son de un nivel Más avanzado Uy, concha mía Este aquí mató a la mía No vamos a poder Voy para allá Es como le estoy Piado Vamos ¿Qué dio? ¿Qué dio? No dio nada No dio nada Ay, pudo dormir Luego que me saludas Juan Insano Guasá ¿Ya ves esos nombres? ¿Qué opinas? Juan Insano Bueno, a menos es Insano Juan Insano Guasá Guasá Bueno, puede ser ¿No? Hay quien Uy, qué buen cofre ¿No lo podemos llevar esto? No, no No se rompe De hecho Creo que con la mano Ah, no No se puede Pensé que se podía A ver, pico Ah, con el pico Con el pico Con el pico Ah, pues lo piqué Y no salió nada O sea, no pasó nada Yo quería el cofre normal Qué bonito que puedas nadar Nunca había nadado en este juego ¿En serio? ¿Podrás hacer un barco Con un turbo Yo vi un video En Twitter Eso era todo su anécdota Yo vi Yo vi un miné en Twitter ¿Y entonces qué? ¿Qué pasó con el video? Pues nada, eso Es un video No, lo vi nomás Ah, qué bueno No había nada Fuera de mierda ¡Pero y me muero! ¿Cómo me sumoriste? Ah, pensé que te había muerto Tranquilo Vamos a... Estoy matando un caparazón de arena ¡Oh, la verga me pegó! ¡Se las dedico a ustedes! ¡Perros malos! Oye, what the fuck ¿Y los malos que estaban acá? ¿Acá habían malos, ah? Fueron asesinados Sí, por nada Yo cuando vine acá me hicieron mierda Ay, no debí gastar esa TNT, loco Con la espada ¡Vámonos! ¿Cómo no tienes sueño? ¡Espero que me voy, amigo! ¡Oh! ¡Madre! ¡Dios mío! ¡Mierda! ¡Ah, espérate! Hay otra aldea más, eh Quieren que te vayas, güey Te están echando ¡Qué tristeza! ¡Ah, ese tipo! Nice, vamos ¡Tran bolsas! Eso no, más allá Pero es una aldea pacífica De hecho Vamos a ir a robarle a un menos Pero esto me lo voy a matar ¡No! ¡Un huevo! ¡Me lo llevo! ¡Uy, pólvora! No tengo ganas de lidiar con eso ¡Uy, pólvora! Me dio una espada ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Vámonos! ¿Dónde está mi tía? ¡Uy, viene un perro! Estoy yendo para allá, güey Yendo para allá Pero está complicado Ok ¿Vendrá ese perro? Jingle bell, jingle bell Jingle pada ¿Cuál perro? El perro me... Está que me marea ¿Quieres matarlo? Está que me marea No, no hagan eso, chicos No En buen plan no lo hagan Chas, miren eso, miren eso Esto es para todos ustedes Esto es para ustedes, afición ¡ZU! Esto es mi asquicia, velocidad Nice Nah, a ver ese perro Uy, ese perro se ve especial, eh Sí, tiene más vida lo normal Esto es diferente, ¿no? Yo les ayudo ¡No mames! Casi me muero yo No, ese agarra es diferente Mira, está azul Cuando son azules porque bajan más No sé, te morías tú, de verdad A ver, a ver, a ver ¿Y aquí qué hay? Cuidado, 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 cuidado Ahí lo tienen, lo tienen lo que hay ¿Podemos poner cosas dañadas aquí? Lo tienen lo que hay Ah, sí, de hecho sí, de hecho sí A ver, lo voy a poner No, no sé, no sé ¿Se arregla? ¿Estás seguro? Eh, sí, 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 sí Puse uno de estos Bueno, háganlo ustedes Háganlo ustedes Yo no lo voy a hacer He puesto A ver, voy a intentar, mira Háganlo ustedes Ahí va, ya ves Loco, no confío Pero para, ¿me das el escudo? No, no confío, no confío Te lancé la espada Ah, vale Vamos Que prosigue Vámonos por acá Hay una aldea Eh, si no me equivoco Cruzando esta Esta montaña Vamos Pero es de un tipo Solitario pero pacífico Así que no hay que pegarle mucho Solamente le robamos Chicos, esperen Me puso un equipo Ahí está, ¿ven? Uh, ¿cómo sabes tanto? Es que yo soy de los TikToks Número uno en la TAN De Robo en Fortnite No Es porque sigo a Dari Es porque sigo a Dari Es cierto Uh, ¿cómo sabes tanto? Ah, es porque yo sigo a Dari Espérate No lo mate Es buena gente ¿Dónde está? Lo mataron Acá está, acá está No, no, no Eh, granjero Le puedes hablar No lo mate No lo mate No, háblale si quieres Es buena fuente Buena fuente Buena fuente Es buena fuente De Tito Pues Uh, más pólvora ¿Se fue? Ahí le voy a hablar, mira Ah, par Está medio molesto ahora No sé por qué no quiere hablar Ahí va Ahí va No, que Se distrae cuando ahí Estas webas Tengo una caja aquí Oye, Dari ¿Por qué te cambiaste el nombre de Dari 28 a Dari Solo? No sé Creo que era más fácil Encontrar, creo Desde un inicio Igual Yo cuando comencé a editar Desde un inicio Yo siempre me quise llamar Dari Solamente Pero el que no me dejó YouTube Ya existía uno Quítate, quítate Según, ya existía Según YouTube Yo nunca encontré Un canta llamador Sí, eso pasa Después me Ah, ya agarraste esta Bueno, este men No quiere hablar ¿Cómo es? ¿Lo matamos? ¿Y el men? ¿Y tú, Mictia? ¿No puedes cambiarte El Mictia 00 a Mictia? No, a mí me gusta Mictia Mictia 00 Ha sido así toda mi vida ¿Desde que naciste? Desde los 6 años Al menos ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo es de los 6 años? Es que desde los 6 años Uso Mictia 00 No, tampoco Es que Mictia no existe Los streams Existe desde Desde que empecé a jugar videojuegos A la verga ¿Se considera algo bot? ¿Qué hace esa caja? Nada Meditando, meditando de la vida ¿Vamos jugados con la caja y ya? Sí Meditando de la vida Bueno, el problema era Era que ya no hay nada más acá Ahí hay un cofre, ahí hay un cofre ¿Quién llega primero? Vamos, vamos Vamos, vamos Cuidado, explota Era bait, obviamente No sé para qué me molesta en correr Si... Uy, mierda Ay, mierda Se demoró mucho No, me defendí No, mames La mataste Yo no sé Fuiste tú No, no recojan mi mochila, por favor Yo no la maté Yo no la maté Dari Tú tiraste la mierda No, yo tiré uno nomás Y el mío explotó Sí, pero había una caja esa de munición Caminar hasta allá, güeyón No sabía que había eso Aparte, esto suena Por favor No recojan mi caja Mita, ¿tú nos vas a pegar? No No Es mucho plural Solamente le digo eso Yo lo escucho en plural No, nomás no recojan mi mochila, por favor Porque luego se queda todo regado Y es una huevada Te vas a molestar Vale Ah, madre Ya robaron mi mochila Lo primero que le siga Lo primero que hace No, yo no he hecho nada Ahí sí, no me vean Ahí está Feliz Navidad para todos Amigo WTF, ¿qué subimos ya? ¿Qué momento? No, es que Es Fortnite Recicla en construcciones No, no Es que había una espada tirada, güey A ver Necesitamos Más de los estupides Esos de los caparazones Pero de los rojos Se vivían acá ¿Cómo? Ah, ok Necesitamos tres también, de nuevo Sí, necesitamos tres, de hecho Tiene razón Esos son por la playa No, estos son Estos son levantando piedras, ¿no? Creo No, arañas es levantando piedras Ah, acá hay uno, Darick A ver En tiros no hay nada Ah, no, no, no Aquí, aquí, aquí Ven, ven, ven Estos son chiquitos Acá, mira Ah, ese, ese Lente de ayudo Yo luteo esto Ok, te llevo con las flechas, ¿vale? ¿Te mataste? Vale, tengo uno ¿Qué había acá? Ah, bueno Ni, ni Ni tanto También era bueno La carne, nomás, esa güey, va Sí, güey Ah, la bestia Uy, 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 uy ¿Cómo te muriste, güey? Espera, ya vengo ¿Cómo se murió loco, güey? O sea Me refiero a que puedo haber escapado tranquilamente ¿Por qué lo empujó? La madre Hola Gente, me quedé solo Por malo Ese es el final De una persona que no quiso ser villana Pero lo terminó siendo La soledad Yo y mi otro compañero de hamburguesas Que somos lo mismo Baila, amigo, baila Para que se creen que somos locos Puta madre Gracias, Dary El equipo se caga a pedazos Voy a tener que caminar 10 kilómetros Carajo No, sí está bien jodido ¿Y tú por dónde vas? ¡A la mierda! En el kilómetro 2 No, sí es un buen Por eso me dio como tan mucha hueva Bueno Voy a poner música No hay problema Se llega Gente, ¿sabes creen que Leo Forn Debería tener música de fondo? Como Minecraft Está en un edit No ¿Cómo? Sí, debería tener Debería tener Es que cuando dices gente Piensa que estaba hablando con tu chat No con nosotros Ah, bueno Estamos con nosotros ¿Sabes? Exacto Es como Me ahogué Soy gente Me ahogué No way Llegué más rápido Ok, Mictia El mar te tepea Sí, sí Quédate debajo del bar un buen rato Te tepea solo Ah, qué chido Pero a tu última muerte Sí Es que la utilicé dos veces Estas son como portales ¿Tienes asma? ¿Tienes asma? ¿Tienes asma? No jodas, ayúdenla No está romeando No, no está romeando No, mataron a mi doble No sabía que era posible Ni cagando No mames Son Son demasiados ¿Halos? Ah Ahí regreso, ¿no? ¿Dónde están? Ya estoy Me despertó el guam Ah, correcto Se durmieron en el directo Perdón Está bien No A veces me dicen eso de Utilizo tus directos para dormir No sé si tomarlo bien o mal Pues yo no tomo bien Es que yo también dejo streams Abiertos cuando me voy a la cama Es como compañía, ¿no? Así de Los pongo en mute ¿Cómo cuál? Como el de La chica Como el tuyo Como el tuyo, Darick Como el tuyo Sí, ni Estaba ya estar Explica el El de hoy Ojo Mi mochila se ve Oigan, ¿por qué estamos tan separados? Ah, aquí estoy Aquí estoy Acá estamos loco yo Llegué Llegué antes que tú ¿Cómo llegaste en The Kemic? Sí, no sé Usó un book Que no aprendió En tu canal Sino el canal De otra persona Loco Te me caíste Es que Lo vi primero Te van a banear Porque sigo a Darick Eso es traición Dice Igual tengo un kill para ella Así que también No mames O sea, no Para arriba Para arriba No para la casa Después de 30 minutos Estamos caminando Me dice No, es que sí Hay que regresar Bueno, era por las mochilas Obvio Sí, sí, sí Vamos, boludo Voy a beber algo Vamos, boludo Vamos Vamos a ver Vamos Voy a llevar la caja La caja Si hay uno de TNT Me gustaría que haya Uno de TNT Que haya Anda Que haya Si le tiras ¿Qué pasa? Uy, lo más me rompió No jodas No, la acabé de rompir La va a pegar Yo que iba a saber Que se iba a romper Toma Ahora Uy, el perro El perro Vamos Bueno, bueno Hay otro perro arriba Hay otro perro arriba Sí, señor Si viene No se mueve mierda A ver Seguimos Está divertido Seguimos recto O sea, debería comer Fuera de joda, eh ¿Alguna vez jugaron Jugaron al Q-World? Sí De hecho, sí, sí, sí Me recuerdo mucho a esto O sea, un poco la movilidad El... El men estafó a todo el mundo Sí, supiste, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Cómo cuenta? El de Q-World O sea, dijo como Vamos a este Como a actualizar el juego Vamos a meter esto Empezó a meter así como Ay, no lo hizo La clásica en Twitter La de Ah, ya estamos trabajando En no sé qué De dones porque vamos a tal Compran el juego La gente se lo compró De hecho, dice Incluso Creo que la tiró, eh La sila de Aprovechan ahora Porque después Todas estas autorizaciones Van a costar más caro Puta O sea, la gente compró Y se fue Se fue con el dinero Pero el Q-World era gratuito Tipo, yo lo jugué gratis No, 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 no Pero... ¿En serio? O sea, tú... Porque yo también lo jugué gratis Pero porque en realidad Nosotros... Yo también descargaba Manker gratis No, no, no Pero el Q-World era gratis O sea, yo lo descargué gratis En Steam No, eso fue... Eso fue después Ya, eso fue después Eso fue luego Cuando ya salió Claro, antes Cuando recién salió O sea, que en Steam salió después de... ¿Eso es cierto? Sí, sí, sí En Steam salió gratis Ya Oye, ¿este cuesta el puente? Me acuerdo de una... De una streamer Que hizo como una especie De algo caritativo Y se quedó toda la guisa Ni cagando ¿Pero cómo saben? No, yo quería ese Porque pues se expuso Y... No, las pruebas eran falsas O sea, las pruebas que... ¿Cómo así? De que ya se donó todo el dinero Sería bien fake Oye, como el nito Y sí, pues a mí no me llegó nada O a quién le iba a dar El niñito Yo me quedo Con un video de... No sé A mí no me dio nada A mí no le hizo su post Puta, el niñito Con hambre tenía Twitter Todo celular Mira, peleando Nos está bailando Sí Mira una vaquita Pobrecita Hay una casa ¿Habrá TNT de acá? Dime que sí, por favor Fuck, no hay nada ¿En serio? ¿No hay TNT? No Ah, sí, sí, sí Vamos, vamos, vamos Hay que buscar unos buenos Y le tiramos esto en la cara Casi me cago Bueno, bueno, hablemos de cosas ¿Por qué tenemos nuestro stream A seis minutos por hora de anuncios? No, yo no tengo a 30 segundos por hora ¿A cuánto? A 30 segundos ¿Por hora? Sí, es el mínimo que estoy Sí, pero igual Lo malo de eso Es que tiene Te ponen igual anuncios Antes de que entren a tu stream El mínimo para que alguien Entre a tu stream No les hagan anuncios No les hagan anuncios en la cara Apenas entra a tu directo Son tres minutos O sea, ahorita Al que le está afectando ahorita Es a ti Porque estás ganando menos De lo que deberías No solo estás ganando menos Sino que igual Apenas entran a tu directo Le ponen un spam Y eso hace que la gente se salga Sí, sí, sí Lo mejor es poner mínimo Tres minutos Y configurarlo bien Para que la gente Cuando entre a tu directo Te pueda ver Por lo menos 30 minutos Sin anuncios Pero si la gente Igual se va Después cuando sale Su anuncio De un minuto De tres minutos No, pero igual Una cosa es 30 minutos Y otra que te vean Y luego puta Anuncio Y se van de una O sea, apenas Así entran, ¿sabes? ¿Nunca te ha pasado eso? Que has sentado en el stream Y justo te sale Un anuncio en la cara Y dices, ah O sea, claro Depende de Qué está haciendo Depende de qué está haciendo El streamer Si es algo súper interesante Sí, sí, sí Como Ah, no Como Fortnite A veces ni se alcanza A ver qué está haciendo Es que depende No, pero el título Claro Dice Ah, claro Eso funciona Normalmente en stream De anuncios O de algo loco De algo súper god ¿Me explico? Por ejemplo En los israeles Cuando nosotros Estuvimos en España Sí era god Era farming Poner bastante caro Ok Claro Ah, está la zona de lado Ya Generalmente no ¿Pero no nos va a dar frío Si vamos? No, no Tengo algo Que nos da Tenemos Chile Hay que buscar Chile Porque vi a Dari Ah, yo tengo Chile Tienes el Chile Chile, Chile, Chile Pero eso se consigue el desierto Tengo, tengo, tengo Aparte para llegar Creo que vamos a pasar por el desierto Va Está bueno Mano, no les haga caso Están locos Me dice mi chat Ah, bueno Están locos Están locos Mano Asiambani No pone anuncios ¿Cómo sabe? Está suscrito un año Por eso no Nunca ve Ah Ese se suscribe con tier 3 Loco Pero seamos honestos La mayoría de nosotros No tiene beneficios Ah, de Farmear subs O diga De subs Creo que eso Eso ya hace Hace años Se dejó de hacer Creo La mayoría Ah, si Ahora se motes Creo que Antes era Era Si era como que Prioritario Meterle A la mierda Que es esta coja Si era prioritario Meterle como que Un beneficio A los tuchos Si Antes hacían sorteos Yo si me acuerdo Gente Ya saben El sorteo Cositas así Pero Claro, claro Pero me refiero Que ahorita ya Casi nadie lo hace Es que también Ahora Twitch Twitch se mete la rata No, pero Si es bueno No, pero si es bueno Hacerlo Para incentivar A las 6 Dentro de tu canal O sea Es ya tu propio Sistema de marketing Como quieras Incentivar a la gente Que se suscriba ¿Sabes? Si, si, si O sea Yo lo he hecho Un mes Creo dos meses Así de sortear Gente Vamos a sortear Pero No sé Si funciona Pero también Depende de que otras cosas Porque solo sorteos Realmente no están llamativos O sea Tienes que buscar La manera de que Las personas Realmente sientan Que vale la pena Estar suscrito Así como tú Estás suscrito a Netflix O sea Tú no estarías suscrito A Netflix Si no te ofrece Nada especial Realmente ¿Sabes? Venga, venga Si tienen frío No vayan Si tienen frío No vayan Venga, venga, venga Claro Es que también No mames Hay una serie De recontrago De Netflix No voy a comprarme Con Ya, pero por eso Tipo Tienes O sea Pero por qué Porque Netflix Hace el marketing De que te pone Una serie God Y te la vende Por otras plataformas Haciéndote creer Que es una serie God O incluso si lo es Pero te la vende ¿Sabes? O sea Es un sistema de marketing Tienes el mismo Tienes el mismo A Netflix ¿Ven, ven, ven? Mira, le voy a dar La fruta Escuchen Le voy a dar La fruta Esta para no tener frío Allá en elevado Lo que van a hacer Es tratar de buscar La ¿Cómo es? La madera ¿Para cuál es? Ah, no, creo que Te diríamos que haber ido Al calor Soy un huevón Bueno, vamos a esperar Un poco entonces Tomen Ahí va Ahí va Para el que le falta ¿Cómo es? ¿Sólo uno? Sí, solo tengo tres Comanlo Coman el chile Cuando tengan frío Pero antes de entrar No, no, no Cuando tengan frío ya Para aprovechar el tiempo Y cuando tengan poca Cuando se empiece a bajar vida Ya me dio frío Vale, vamos A mí también ya me dio frío Ah, y pónganse la antorcha Pónganse la antorcha Si no también se mueren Mira, acá hay cofres del frío A ver, acá Uy, me dio otro chile Acá me dio otro chile Nice Mira, acá hay ¿Tiene alguien algún otro pimiento? Esta de aquí, esta de aquí Aquí llevarnos estos Acá son más fuertes Los cofres esos Ya se la voy a invernar A la verdad Está que me da frío Pero nada Mierda Ok, vale Voy a traer Estoy con ustedes Ching un bel Ching un bel Vale Nos adentramos Chávez, nos adentramos Hola, mantra No, espérense, espérense Eh, yo Al minuto Estaríamos regresando mejor, eh Porque a no ser que Encontremos más chile Sí, nos va a alejar Nos vamos a morir Nos vamos a morir Si nada Pero podemos Pucha, no sé Regresemos entonces Sí Nos queda un minuto ¿Podemos hacer una fogata A nuestro alrededor? No, no sirve para Allí hay de frente hay luz Allí hay de frente hay luz Vamos, vamos a ir Vamos a ir A ver si encontramos chile No creo Un consejo para el ego Fortnite Eh, dare Eh, un consejo Tengo varios Primero Lávate los dientes Hay cofre gota acá Se lo digo Tenemos 30 segundos Sí llegamos Sí llegamos Para salir Madres Creo que no Salgan ustedes Yo tengo otro chile Si quieren No, si no Vamos a ir comiendo Y ya está Seguro Si vas comiendo Vas aguantando la vida Me mató ¿De una? De una No vayan, no vayan No vayan Me mató una Tenía como 8 corazones Yo A la mierda No le bajo nada No le bajo nada Vamos a todo el frío Vete, vete Al lugar donde no hay frío No sé por dónde es Para allá, para allá Sigue, para allá Para allá Para allá Para allá Para allá Sigue recto Sigue recto Escuchen La buena Nos dice que tengo Un montón de vallas Para calor La mala Es que el loco Cagó Es frío Bueno Agárnase mis cosas Jinkgobe, jinkgobe 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 Ay, madres Desde que hizo Mewin Tienes el mismo Listo 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 Casi, weón Empecé a ver Cómo mi vida Bajaba Y me aterré No, loco Y cómo regresas Ahora, cómo regresas Estoy regresando Estoy regresando Mucha suerte Estoy regresando Chicos Qué pasa Pero vas a Agarrar tus cosas O ya no Sí ¿Ya las agarraste? No, no, no Te iba a preguntar Para ver si las agarraste Déjame ver por dónde Si me da frío No llego Te digo que las agarras Aunque, ¿cuánto te queda? Te queda muy poco Si, no, ya estoy saliendo el frío Voy de regreso a base Hermano, vamos a demorar Dos años En llegar a base La buena noticia Es que conseguí Un montón de vallas Para el calor O sea, si encontramos calor Si podemos andar de chill Eso es en el desierto Si Jinkgobe 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 Jinkgo 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 La marajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj JINGO BELL, JINGO BELL Allá voy, carajo Hola, Chernobyl Vamos ¿Qué pasó? Un huevón que se llama Chernobyl Bueno, se llama, se llama El suena y sale Ah, la mierda Loco, 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 loco Loco, no, no Odio traer la mala noticia, pero dudo mucho Que puedas recuperar tus cosas ¿Debido a...? ¿Cuántos corazones tienes? ¿Tienes tres? Tengo tres Bueno, te vas a morir antes de llegar Ahora tengo cinco Ah, bueno Ahora tengo cuatro ¿Por qué tengo dos? Hola, Thiago Vale, recto es la casa PAM, PAM Voy a hacer mi video de todo lo que necesitas saber sobre animales En LEGO Fortnite Oye, de hecho sí, ¿eh? Podrías formar todo ese contenido Sí, 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 porque ya sé cómo atraerlos El momento es ahora A ver, el formato es Este es más fácil, el formato Que tutorial en YouTube Short y TikTok Y ya Sí, la verdad que sí Y más cortito Aunque Short crece bastante rápido En Short Oye, no subí ningún Short De hecho, no Si te haces un canal así Puro De LEGO Fortnite Nunca le peguen al Short Darick LEGO Se viene de canal Darick LEGO, gente Darick LEGO, no voy Pucha, le van a matar a la hamburguesa, huevona No, aquí está Vamos Que te voy a ir por mis cosas Y me arreglo Lo prometo Apostamos a que no agarre Más pesimista Pero yo se les va a hacer muy temporal, ¿sabes? Como que de No sé Esto va a durar como máximo una semana El high por esto Y ya luego se va a morir bastante Porque luego no hay mucho que hacer Y si no actualizan Se muere rápido Ah, no, pero es que No van a actualizar según hasta enero Así que puede ser Sí, o sea No, no creo que salga tan rentable Sale más rentable Hacerlo como contenido Dentro de tu canal normal Que hacer un contenido Ah, no, era broma Era broma No voy a hacer un canal este De LEGO Ah, bueno, está bien Bueno, qué horrible caminar tanto Hay que hacer carros Ya fue a la verga Yo creo que lo primero que van a meter Va a ser algo vacío Para tepearse o algo Porque No, sí, si hay carros Sí puedes hacer carros Pero los tienes que hacer O sea, los tienes que Construir A ver, yo creo que si hubieran Solamente hecho el LEGO En vez del otro Musical y el de carros Ok, sí Ven, lo que quieran Sacar algo de contenido Como eso Sí No entendí Tarik Déjame decirte algo Ah Llegué a mi cofre Llegué a mi cofre ¿Llegué a este cofre? A la verga Ah, acá es de día ¿Qué es de día? Sí, sí, sí ¿No viste esas? Me cago Ahora me voy a matar de nuevo Para llegar más rápido a la casa Jingle bell Jingle bell Jingle bell Jingle bell Jingle bell Taranana 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 Dame tu pinche caparazón Lo bueno es que tengo para nueve corazones Ahí está mi casa Llegué Vámonos Me dan ganas de comprarme unos Legos Yo de hecho Pensaba realmente comprar Lego de Fortnite Somente para Armarlo Bueno Le diría a Anthony que arme Porque eso me estresan los Legos Ajá Sí Y nada más grabar Gente Lego de Fortnite en la vida real Lo que sea Hay Legos de Fortnite y sí, ¿no? Sabrán, supongo Sí Y si no, van a sacar No lo dudes A ver, pues Uh, me falta uno para esto La madre Chicos, llegando a casa ¿Alguien tuvo Legos? Yo sí tuve Legos Barra del nudo Raíz Verga A ver ¿Dónde verga hay Lugar Caluroso? Tenemos que encontrar el lugar caluroso Porque ahí sí podemos llegar de Chile Es cierto Tengo el de Tengo el de Hace calor Tenían cuerda Caparazón Madera La madera la voy a dejar ¿Qué? ¿Por qué no me deja? Batido de Bahía Escarcha 10 minutos de Ala, y me da 12 corazones WTF este batido Subidón Pólvora ¿Qué dejo gente? ¿No llega nada? ¿Va a ser todavía? Ya llegamos Ya llegamos Debería haber un TP o algo La verdad que sí Como que un Huevo de dragón Que se Que TP Huevo de dragón Es que no hay voces Acá Hay voces Pues eso Deberían haber como algo Deberían haber como algo lineal ¿No? Igual este El 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 boss Eso que encontramos Minecraft no arrancó así Tampoco Han jugado alguna vez Valheim Bueno el Valheim Es algo así Hola Hablando de voces Acá hay otro Hay seis voces Y luego un jefe final Y vas con eso Y es Es un juego Bastante completo Está muy nice Ah sí Es como esto Sí, sí Sí, sí El Valheim sí lo jugó Está muy bueno Está muy bueno Noticia Llegué a la base Uy, me mentieron Me mentieron Me mentieron Uy, me mentieron Me dijeron que en el agua Se mueren estos imbéciles Las rocas Me están echando como una roca Por abajo de la casa Oh Y era falso Sí, casi lo hago En un TikTok A ver Bueno, también puedes hacer Como mitos De Lego Fortnite Esto es falso Ya lo probamos Se dice que Tal cosa Esto es falso Ya sí Wow Esquiva danza Alguien debería sacar Creepypasta De Lego Fortnite Weón ¿Sabes que lo pensé? Me digo Pues no sé qué Obvio Mira, si ya Si ya ves que dos problemas Lo pensaron Es porque sabes que va a pegar En algún momento saldrá ¿Cuánta gente va a pensar En hacer un Creepypasta O ver un Creepypasta Y el primero que diga No hay ninguno Lo hago Ese arranca Lleguen muchachos Con mis cosas Ya loco Baja, baja Estoy contra un bicho Acá ¿Dónde estás? Ah, voy Venga, venga Lo matamos Si pueden traer Me traigan flechas Voy a No, espera Me dejo de hacer TNTs Ya voy Ah, verga También tengo una TNT ya Voy a hacer flechas Ah, tengo las varas Va Sí, agarra esas varas Que yo estoy haciendo Las negras Las negras Sí, sí, ahí estoy haciendo Agarra las Las amarillas Las amarillas Ah, no Esas no las tengo Esa ni idea ¿Estás bien? No Eso era en área No, gente Ok, este está más difícil Que el anterior A la verdad Que me voy a morir Ahí vamos Ahí vamos Pero ahora más difícil Este que el anterior Vale, vamos Déjame comer No puedo comer Listo Nice Ya tengo mi vidita Deje cosas ¿Qué fue? Nada, nada Si quieren venir No me molestes ¡Puncha! Estoy bajando Estoy bajando Estoy bajando Estoy bajando Estoy bajando Ya bajé ¿Dónde estás? Se va a pelear con los bichos A la mierda No te veo Puedes joda Mierda ¿En serio? ¿No te veo? Este ¿Me tomó cuando meó para nueve? Ah ¿Qué? ¿Dónde fue? ¿Dónde se ve? Ahí Estoy en la mina Pero no te veo ¿Cuál mina? Ah, ¿me estás en la mina? No, no, no Ay, pensé que sí Vale, le voy Listo Pero no le di importancia No mames Nos mataron al ladrón Baja, mig Ya baja Voy, 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 voy Ya va A la mierda Un poquito de azul A la verga Tienes una ballesta, loco Porque a mí me falta una Verga El área no Esa es la mía Gracias Yo lo mataré Yo lo mataré Yo lo mataré Disparale, mig Disparale Disparo En la cabeza Reduimos los dos Uy, me bajó Me sentaron Pollo Pollo Oh, muera Cuellas Puto Deja de moverte Mierda Se me movió Oigan Necesito Otra ballesta Yo necesito flechas Dame 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 la ballesta Y yo Le lanzo Porque yo tengo flechas Entonces Ah, cuando mueres No pierdes Los medallones Yo creí que sí Bueno, ya fue Voy a atacar De cerquita Ven acá Listo Vámonos Ah, ya lo mataron Vamos Yo estaba aquí Aliciendo mi Ayudero para pelear Logramos Oigan, hay un arcoiris Dicen que al final De ese arcoiris Hay luz Ah, sí, sí, sí Lo vi ¿Quieren ir? Podría ser No te engaño ¿Sí? No, pero por ahí Por ahí está la zona De calor ¿Puede ser? Ah, no, no, no Ah, no Por ahí me estaba, de hecho Si quieren, vamos También sé Que quiero comer ¿Qué es eso? ¿De qué tratan? Es un shooter ¿Pero de qué tratan? Vale De robar dinero Antes que otros lo roben Lo dice porque somos peruanos Es competencia de robar dinero Básicamente Ah, miren Este es el chile Este es el chile Que tuvimos enero ¿No? El chile Ah, no, frambuesa Ok Eh, ya desapareció Ah, no, está por acá Peruvian Simulator Es de los Game Awards Sí, sí, sí Lo También lo vi Sí, o sea Lo pusieron los Game Awards Pero ¿En dónde están en Steam? Por eso Por eso me llamó la atención Sí, están en Steam, mira, es gratis A la verdad ¿Cómo vamos a llegar hasta allá? Hasta el arcoiris Confía Confía Y si hacemos Y si aprendemos a hacer propulsores Es que para eso necesitamos la madera azul Ah, sí Es un juego No, de hecho Para hacer un propulsor pequeño Te pide Vara de madera Pólvora y antorcha Podríamos hacer Con pólvora Las varas de madera Y las cositas Y poner una plataforma de madera Y hacer un barquito Pero para la plataforma Te pide Madera Yo solamente les digo ¿Ya se va? Que desde hace dos años No hago un directo De diez horas Y hoy se logró ¿De qué? A la mierda ¿De cuántas horas? Diez De diez El efecto Lego El efecto Lego Sí, nada Vamos rápido Yo llevo siete horitas Bueno, llevo más Llevo como nueve No más Lo hice como muy chido Oye, es cierto ¿Cómo llegamos? Está dando Yo lo re Vamos Dios proveerá Dios proveerá Ah, ya sé ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer una balsa Ok, podemos hacer Como una estructura de madera Y luego romperla Parte de abajo Y hacer una balsa Y llegar hasta allá O O nada O nada No llegamos nadando Nos morimos primero Ajá Pero aquí podemos repetirlo No, Darick ¿Sabes qué? No ¿Qué pasó? ¿De ahí quieres construir? Apoyo a mi balsito Así que voy a hacer Mi pinche balsa Vamos a llegar Confía, confía Loco Mira, él también confía en mí O sea, se tiró conmigo ¿Te puede hacer balsa? No, pero la idea Es hacer eso O sea, en la idea Se puede No sé cómo A ver Haces esto Regresé, loco Tienes razón Hacer Pucha, mi bro No puede subir Sí, yo creo que Con esto sirve A ver Hagamos algo, loco Pero no le digas a nadie Nadie se limpia Y ahora vamos a romper esto Ajá Mira esto Pau A ver Es ahora Pau Larga, no funcionó Dale Dale, 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 dale Podemos Pau Ahora seguimos ¿Por qué se destruye? ¿Cómo lo logro? Pau Llegamos ante químicos seguro Me quedé sin madera No, mentira Tengo 16 más No más Pau No vamos a llegar Escucha, Tariq Hay que ser propulsor Propulsor grande Seguro No se va a poder Mira, trata de ponerlo al filo Al filo Al filo Al filo Para avanzar Así Bien Pero yo no tengo madera Así es el problema Tengo uno de madera Podría regresar E ir No, se fue No, seas Pero Te ve en tupe Que te demoras Como más íbamos ahí Aparte me está dando frío Acá, güey Ah, que no tengo Lantarcha en la mano No dije nada Te pongo una Te pongo una No tengo fogata ¿Tú puedes poner más? ¿Más qué? Más madera Para ir a ver allá Me queda solo para un bloque más Ahí va Esto es todo lo que tenía ¿Llegaremos nadando? ¡Averigüémoslo! ¡Vamooos! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Puta madre! ¿Por qué se rompe la parte de abajo? Toca una roca Toca una roca Como sea ¡No mames! ¡Loco! ¡Flotaste! ¡Loco! ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué flotaste? ¿Por qué flotaste? ¿Qué pasó? Debe haber alguna manera En la que Quizás un techo Mucha madre Te cayó un rayo No, no, no Creo que tenía medio corazón Y se ahogó Cuando te ahogas Te queda medio corazón Queda medio corazón Había otra manera ¿Cómo? ¿Cómo es el ¿Cuál es el truco Que se utiliza Para Para farmear? Podríamos usar ese ¿Para farmear? Sí, que Lo destapas Y no Nomás Lo giras Siento que podemos usar Ese mismo truco Para cruzar el mar ¿Pero cómo lo hacemos avanzar? Pues Básicamente Solo lo ponemos Sobre el mar A ver si flota No No La madera Uy ¿Te estábamos haciendo algo? No A menos mal Porque algo se rompía acá Bueno Sí Pero Eran vagos intentos De hacer lo que quería hacer Se quedó tu mochila flotando Sí La verdad es que se quedó Ahí Mira Ve eso flota Están matando Estas madres Bueno muchachos Creo que ya me paso a retirar La verdad Te moriste Te morí El agua ¿Dónde estás? No te jugo No te jugo Fue una muerte muy útil ¿Dónde están? Para ver si llego No llego No me volvieron a matar Pues es que Pues era un poco obvio ¿No? Que te ibas a morir Uy Uy Ahogado Pues Patita de mac Uy Manita ¿Qué? ¿Qué? Perdí todo mi logro Todo mi loot Mi dinero Hidra ahorro Ah Para esto aquí Daric, ¿contás? Daric Ah, estoy cruzando Con madera Si quieres Si tienes la madera ¿Es suficiente para eso? Sí, creo que sí Miriclit Vale, voy a buscar Más madera Por si acaso ¿Vale? Ok Loco Yo te hago Speedrun Y te consigo Todo eso En 3 minutos Puedes a Adic ¿No? Ese es mi seguidor Más fiel Él lo hace Él lo ve Merry clitoris La mierda Podría ser la tank Literalmente Podría ser la tank No Bueno Y se pone a bailar La chica No te rindas Ahora llegas a tus cosas Ven acá Lobo de mierda Echa el lobo Chao, chao Lobo Cuídate, cuídate Me he divertido La verdad Mañana los veo Vale Bueno Bueno, mañana te veo Daric Dale, dale, dale Y tú ten buen viaje ¿Sí? Gracias Nos vemos Bye 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 No, me quedé sin madera La puta madre Ya está la cosa del Loco Ya, ya voy Ya voy Ya voy Ay, qué susto Es que yo estoy buscando madera Para que tú hagas eso Si vienes ¿Qué pasó? ¿Se te cayó? Llegamos No, me salió un Es que Viste que tengo un compañero Están rodeando como 30 lobos Pero nomás no atacan Diga, anda O sea, les persigo Y salen corriendo ¿Sabes? ¿Cómo entro al mundito? Muerden pero No, perdón Ladran pero no muerden ¿Loco se fue? Muerden pero no ladran Sí Muérdenme Pero no ladran Casi no iba Estaba más peligroso Así De hecho A ver Vale, ¿dónde estás? Voy para allá ¿Crees que con 30 de madera La hagamos? ¿O no? Sí Ya sé casi que lo estoy haciendo Ya como está O busco un poquito más Voy a buscar un poquito más Dale Nuevo TikTok Porque neta Se ve lejos Sí Pero Bueno Yo me lo estoy arreglando De alguna manera Vamos a morir Ah, ¿sabes qué puedes hacer? ¿Qué es más útil? Dime Ya te muestro Cuando llegue hasta allá arriba Te muestro Como Dame un momento Hola, verga Lo maté Ah, que si lo meto al agua Se muere Tengo una idea Tengo una idea Saca madera Vamos Ah, no tiene nada ¿Cómo llegaste hasta allá Para empezar? Eh, ¿no viste la recontra...? Hola, verga La... La mega... El megapuente que hice No, sí, pero... ¿Cómo...? Mira Lo que pasa es que yo me lancé De mi megapuente Por la cosa de loco He puesto después Como que un checkpoint Donde puedes pararte A recuperar esta mina Y después me llegué a la roca Y después de la roca Llegué acá ¿Entiendes? Puta madre, ¿no qué es? Mano, salta mientras nadas O sea ¿Salta mientras nadas? O sea ¿Cómo llego a la plataforma Para empezar? Ah, creo que sí Ayuda a saltar mientras nado Se viene TikTok de eso, gente ¿Para qué me... ¿Para qué hablan? No, a la plataforma Llegas nada Normal O sea, cuando le toques la roca Cuando reapareces Apareces en la roca de nuevo ¿Qué diablos? Gente No sé quién lo dijo Pero se lo voy a robar Para un mega TikTok Saltar mientras nadas Es... Avanza mucho más, eh Ah, ok Tiene razón O sea, que podríamos llegar saltando Y ya, ¿no? Top rojido de tripa Sí, de hecho sí Vale Tengo una idea Ven, 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 ven What the fuck ¿Qué mierda es esto? Por eso no llegas ¿Por qué tengo mi antorcha en la mano? Y me meto al agua y sale prendida Oye, ¿dónde estás? Yo ya estoy ya en Europa Ya llegué ya nadando No jodas Escapé de Cuba Oye, pero ¿y entonces le agarré la madera al pedo? ¿O qué? No, weón ¿Cómo te explico? ¡Morí! ¿Qué es esto? ¿Qué mierda? ¿Cómo morí? ¿Cómo está en medio de la nada? ¿Pero y todo? No No, escapé No, escapé de Cuba ¿Qué tiene? ¿Qué me dijo que me saltan? Para banear la concha Tiene que ver la barra ¿Qué barra? De esta mina Pues se la estaba viendo Me vale, verga Pues si me quedaba en medio corazón Cuando moría Mi tía God Hay un pequeñito, pequeñito, pequeñito Pequeñito, pequeñito problema Estás muerto Aparte de que estoy muerto La cosa es así como que Muy, muy cerca de la De la playa Pues no la dejé No, no, no Mira, 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 mira Mira, mira Bueno, no las voy a ir a buscar No lo logro Pero descubrí que pues Realmente hacer un camino Mucho más eficiente Y más largo A ver Ah Boludo yo Creo que ya sé cómo Ahora la pregunta es ¿A dónde coño quieres ir? Porque podríamos rodear Toda esta isla Y ya, ¿sabes? No, no Es que sabes lo peor Es que no había nada ¿Cómo? O sea En un principio Estábamos yendo ahí Para llegar a la Al arcoiris Pero llegamos Y ya Después de salir a otra isla Y ya no hay nada más Después ¿Ya no hay nada más Allá al fondo? No Eso sí Tengo que tener cuidado De caerme Porque si me caigo de aquí Nunca hubo nada Caí Como un inverde Pero mira ¿Viste mi stream? ¿Cómo lo tengo? O sea La hueá esa No Igual estoy llegando Ahora voy a ver Voy a sapear de En persona De mi única antorcha La puta madre Si viene esto Una antorcha Ser O parece ¿Tú escuchabas RBD, mi tía? No, no sé qué es ¿Ah, no? O sea, tú A la verga ¿Qué? No, pensé que era Como muy popular Entre los chavos No Ser O parecer ¿Qué te imaginas? Bueno, es que A lo mejor sí Pero pues No sé No escuchaba ¿Viejonazo o bien de ellos? No me diga que es muy antiguo No escuchaba mucho En general Porque Estaba todo el día Metida en mi computadora Pero a mí Te la metías O sea, tú A ver Para hacernos Una dimensión De qué tanto Año nos llevamos ¿Tú sí llegas De usar Messenger ¿O no? Sí, sí llegué De usar Messenger Vale, entonces No es tanto Pues si hace tiempo El tiempo del Messenger Era al revés Lo que pasa es que Creo que era más Conocida en México Pero Ser No parece Es que mis amigas En el colegio Era como Era por épocas Primeras eran Este Bueno, no primero Pero no me acuerdo Yo creo que El primero que recuerdo Es RBD Ya después Al final era como Soy Justin Bieber Y eso Pero al principio Era como RBD Claro No sé No sé Es que te digo O sea, yo no escuchaba Música cuando era chiquita Lo que escuchaba Era lo que sonaba En la radio O en el bus ¿Sabes? O sea, no era de yo Buscar música Si acaso Si acaso Si acaso llegaba a escuchar A Shakira Pero era más De simplemente De hecho creo que Solo escuchaba música De anime O sea, tipo Escuchaba el opening De Angel Beats O una mierda así O el de Kateño Por eso digo Que el problema No es que Tipo No es la época En la que nací Es que yo Era medio rarita ¿Sabes? Ah, vale Sí Era muy otaku A ver Muchas gracias Marlor Por los 50 bits Sazo, mano Muchas gracias Por tus Por tus bits Y por seguirme Desde Hola Soy Justin A la mierda ¿Qué pasó? Tengo un poco de miedo De que esa cosa me mate Sí Estoy haciendo un camino A literalmente nada Oye, ya está cerca Nice Sí Vale, voy a regresar Es lo que tiene ser Pero Hola, hola, hola Ven, ven, ven Atácame, atácame Atácame, atácame Aquí Hola, me cago Bueno, pero te moriste Farmeo Vale, ya ando medio cerca Un tatu cadáver Veo una antorcha Supongo que será la tuya Mira Recoge esa antorcha Ya, ya te veo Ya te veo Voy hacia ti ¿Cómo me? ¿What? Cúrate Ya me dio miedo Ya me voy a morir De la nada Hola, hamburguesita ¿Cómo estás? Vale Hola, mi tía Voy hacia ti ¿Estás llegando? Sí ¿No me ves? Soy el gato De enfrente tuyo ¿Qué? ¿Pero por qué me pegas? Estaba rara Estaba en torsa, ¿no? ¿Recogiste mis cosas? No ¿Qué va? ¿Cómo que los voy a recoger? No sé dónde quedaron Ah Debería haber un área de luz enorme En donde Sí, de hecho lo veo Está como para allá A la verga Bueno, vamos ¿Segura? No, pero no quieres ver mi estructura? Ah, ya De hecho sí quiero ver A ver, enséñame Enséñame Mira, mira Bolita En estas comidas Yo te doy Vale Salta nomás Vamos Vamos Es un camino hermoso Hacia la nada Sí Vamos Vamos A ver La estructura de Miki Revolucionando a Lego Fortnite ¿Cómo salta? Este era mi puente Vamos a hacer como mejor Es que este cuesta dos de madera Y este cuesta uno de madera Nace ¿Te caíste? ¿En serio te caíste? Nada, estoy yendo No te creo Es que me empujó la otra hamburguesa ¿Se hubiera visto? Está muy programado Ahí estoy bien Ahora sí Ahora sí ¿Estás comiendo? Hola mi tía Hola mi tía Eh, no De momento no Si no me como mi cabeza Hola mi tía Y ahora no te cambia Tengo hombre en la vida real Ahora no sé cómo cenar Hola mi tía Oh, y ahora sí Que se me empuja a él Fuera broma Este sí Solo es un bloque Y nada más es Ah, vale Entonces solo es un bloque Pero es el bloque largo De hecho hay uno Que es más largo Que no lo hemos desbloqueado De hecho Bienvenido a este camino A la nada Ahí está la antorcha Que tiré Ahí abajo Ok Bueno Mis cosas Me dirían estando En diagonales Hacia allá ¿Quieres que haga un camino? Si tienes madera No me molestaría La verdad Más para la izquierda ¿Cómo hace su camino? Tengo dos de madera Ahí te lancé Porque soy una persona Que aporta Esos son dos metros No te preocupes No regresan las flechas ¿Dónde está el realismo En este juego asqueroso? Oye, tenemos un pequeño problema ¿Qué pasó? Un cuatro de madera Hasta aquí llegamos Hasta aquí llegamos Fue bueno Mientras duro Y hasta aquí llegamos No tengo más madera ¿Qué haces? Estoy despojándome De todos mis bienes Porque voy a entregarme Al budismo ¡Adiós! Ve saltando Ve saltando Yo sé que llegaré Está ahí Lo veo Lo veo Está muy cerca Es eso de allá No Creo que lo veo también ¿Me estás siguiendo La hamburguesa? Sí Nada Ando normal Pobrecita Si llegas ¿No? Sí, sí, sí Llego El problema es que no Que me voy a morir También cuando Regresara No, hombre Hay una luz Acá ahora justo me sale No te voy a poder Seguir a una luz Lo siento Vale Ahí me recuperé todo A la verga Hicimos otra estructura aquí Ay, no puedo comer En el agua Qué huevada Aunque tengas dos de vida Se soluciona Mátate No, no, no Es que hace un rato Tiene toda mi barra Y me morí Por eso es que me sorprendí Pisando No puedes pasar Esa zona Pisando fuerte Pisando fuerte Para todas las villas Voy a regresar Un segundito Lo más cercano que pueda A donde estamos Un rato Y supongo que cuando muera Apareceré A donde estás tú Y como estoy cerca No me quitará tanto A ver Esperemos Trato de llegar a esa isla mejor Porque a la isla Todavía podría subir La cosa es que no tenemos Para bajar O sea, para subir O sea, una vez bajamos A enseñar mi manera Y mi tía ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? ¿Qué tal? Acabo de encontrar Un gatito Igual que tú En la casa ¿Cómo? Sí, sí, sí Viste que hay un NPC Así que hay uno Que es mi doble Hay otro Que es un doble tuyo Lo voy a reclutar Para que sea nuestro bro Oye, ¿te acabas de morir? Sí No A ver, voy a intentar Ir a por tus cosas Pero están más cerca, ¿no? Debería sí, pero Vive en mi pueblo Eh, ya lo Ah, ah Ah, no quiere Se mamonea Ah, ya veo tus cosas Mira Yo creo que... Vale, ya sé qué hacer Es súper fácil Sí Sí Sí, pero va a requerir Que vengas de nuevo acá Ok Ay Qué peor de que eso no Adiós, boludos Ajá ¿Qué cosa vamos a hacer? Tú confía en mí Ok Recuperamos las cosas Igual y... ¿Tú crees que... Tú quiero la mañana... Ah, no, tú mañana Y prendes Ya, no, bueno No, yo mañana no puedo Bueno, quizás prenda Pero en México, ¿sabes? O sea Llevo la laptop Baby Juego Es que generalmente El día que viajas No se hacen ni mergas Entonces Bueno, sí Yo mañana llego a flojear Es algo que... Una palabra que yo No entra en mi vocabulario Eso de flojear Claro Tú sí Cambias todos los días No, o sea ¿A qué te refieres con flojear? No, no ¿Cómo se come? Ah, ya Me dice Mi tía ¿Cuál es tu ticto Con más visitas? Creo que te pregunté Una vez me dijiste Cuatro millones Tres millones Creo que mi ticto Con más visitas Es uno donde hablaba De... Sí, como dos millones Tres millones Y es uno donde Básicamente Contaba un history time De cuando era chiquita Y casi Y pues pensé que Una... En una tomografía Pensé que mi hígado Era un bebé Sí me contaste Ya me acordé Eso Más chiquita Mini tía Ah, llegué más rápido What? Ya nacíamos Integrados, ¿no? Yo pensé que Los beijitos Nacían con ropa Que nacían con pañal No, tampoco tan Tampoco tan Pero sí pensé que Las mujeres nacían O sea, ya tenían Como una semilla, ¿no? ¿Cómo de una semillita? O sea, que las mujeres Ya tenían un bebé Integrado Y cuando te cumplían Como 19, 20 Pues ya se empezaba A desarrollar Ah, ¿en serio? Sí Y a mí me llamaban Loco O sea, mi idea De cómo la gente Las mujeres Tenían bebés Era esa De que ya tenían El bebé integrado Y nomás Se desarrollaba A cierta edad Como si tuvieras La regla Pues que Pues que Las hechas para eso Y después Se desarrolla ¿Sabes? Pues lo mismo Pero que de repente Pues te puede No sé Te puede llegar A los 20 A los no sé cuántos ¿Sabes? Pero que ya Que ya estaba integrado Como quitarse La bola de cuisito Pues cuando vi mi hígado Pues Sí Cuando vi mi hígado Dije Mira, ahí está mi bebé ¿Pero qué edad tenías? Yo se apareció No, 23 ¿Qué edad tenías? No, no Eh, no me acuerdo O sea, sé que tenía Menos de 9 años Ah, vale Antes de ayer Ah, vale Ok, entendible Entonces No llego No llego Sí llego A ver Es un poco interesante Como la percepción Sin saber muy bien Cómo ocurre Como la percepción De cómo llegas a ese A ese A esa conclusión ¿Sabes? No sé Siento que mi conclusión No es como tan Rara Si no sabes nada ¿Sabes? Este... Sí, es verdad Sí La verdad que sí O sea He visto y escucho peores Por ejemplo El mío ¿Qué vas a hacer ahorita? Pues nada Podría jugar a las fainas No, te iba a decir Porque justo Podría jugar a las fainas Salta Oh, no Oye, me voy a morir Me voy a morir Porque salte de gente Pensé que me quitaba Más vida de saltar Por eso no había saltado Oye, me voy a morir ¿Cómo así? No, no Quiero subir la roca No, pensás que Al lado de la roca Reapareces ahí nomás Ah, ok Sí, ya vi No, pero es que Vengo a donde estoy Y recupero tus cosas Es muy fácil Es que acabo de intentar ahorita Y me morí No mames No, no Me estás jodiendo Mi tía Tú me vas a pegar Bueno, mira No No, ay, no No, qué va O sea Son tus cosas Espero tú y yo Nada más Es que Pues mi deber Como amiga Es ayudarte ¿Sabes? Así que lo que voy a hacer Es que te voy a dejar Unas escaleras Justo enfrente De tu mochila Para que nada más llegues Y agarres tus cosas Y te veas a la verga Ok Igual ¿Qué es eso? Igual entonces ¿Hasta cuándo tú no regresas? Así como pasa A ver Ah, no Yo estoy aquí El 13, ¿no? Yo ya estoy en casa O sea No vamos a jugar Ese mundito En tres días O lo podemos avanzar Con loco Sí, no Pues O sea Puedes avanzarlo Con loco Si usas Vale Igual ahora creo que voy a ir a comer Aprovecho ¿Tú vas a ir en stream? Sí, un ratito más ¿Tu ratito más? ¿Me tendrían tradujiéndose en tres horas? No No O sea Hasta que haga la plataforma Vaya Pero eso es Pero eso es Toda la plataforma Hablo un ratito con el chat No No